Fernet con Grego vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos Ya, ya, ya El aplauso para Fernet que está en Fernet con Grego, edición especial Sin Tony con Grego, un poco de agua también Una aguita porque yo me conozco Si, sos de embriagarte rápido Porque yo no tomo tanto, o sea no tomo tan seguido Y me gusta mucho tomar, la verdad que lo disfruto mucho Y enseguida me ha pasado en el programa una vez Que dale, dale, haceme José Núñez te mandaba Haceme un traguito y de repente estaba con un amigo, estaba Nico Riera ese día de invitado Y en un momento tengo que leer un chivo así Le iba, ¿eh? Pero, trabado Y aparte después de medir el programa lo veía así Claro Lo estaba mirando y dije, lo saqué Pero sé que es algo que... No, igual justo acá sucede Entonces, acá si te embriagás No me tenés que explicar nada de tu programa porque lo conozco mucho Recién te dije Es mi bibliografía Un poco por placer y un poco para estudiar a sus invitados Me encanta porque yo lo hago hace años con Julio Leiva Nunca me lo habían dicho a mí ¿Viste, Griego? Muy loco Y aparte acá la gente se relaja mucho Y dice cosas que... Sí, sí, tengo un gran aliado Son divertidas, sí, sí Tengo un gran aliado Es como vamos al programa de Griego porque ahí sé que no voy a hablar de nada raro Y después yo soy solos Exactamente Se meten en los escabrosos Exactamente Tengo mil preguntas para hacerte Por favor Y tenemos tiempo, si estoy tranquilo Yo arranco este programa como buen ser humano leonino y narcisista Contándole a la gente si conozco al invitado De dónde lo conozco para poner el contexto A ver si te acordás Yo me acuerdo la primera vez que nos conocimos A Fer Dent lo conozco hace mil años cuando arrancaba yo con los videos Incluso creo que, no sé si no fue antes Fui a verte... Fue antes Sí, fue antes Fui a ver casi normales Exactamente Y por gente que teníamos en común Para mí no era normal en ese momento ir al teatro Y después poder conocer a las figuras que estaban ahí arriba Si era un mundo que me encantaba y en el que me quería meter Nada, terminó el show y vino, bajó la estrella y nos saludó Y fue un divino Era un piche ahí Todavía lo sé, pero tenía 22, 23 años Me pasó algo que yo estudio a los invitados Y después Natalia hace un trabajo mucho mejor que el mío Y me bajo una especie de como de así como de hacer la producción de data Y dije, el 80% de los trabajos de él los vi en vivo No me pasa con todos Entonces está bueno No, y yo de verdad siempre me acuerdo de esa vez No sé por qué, pero te juro que me... Porque obviamente después de la función nos saludó un montón de gente Pero no sé, tenías como una onda Y aparte como está... Y me contaste un poco lo que querías hacer Me acuerdo que charlamos algo Y al toque empezaste con los videos Y empezaste a hacer un montón de cosas Y decía, yo me acuerdo de este pibe Y siempre, bueno, nos íbamos hablando Y yo sabés que hablo mucho de vos Porque nosotros creo que tenemos la misma edad Vamos a ser un poco más chico Yo cumplí 32, no se va a pasar Claro, yo tengo 33 Y esto que fue hace como más de 10 años Que estás haciendo lo que haces Y a mí siempre me flasheó mucho Cómo buscaste tu propio camino Porque fuiste el primero en hacer todas esas cosas Y cómo así siempre fuiste como buscándole la vuelta Pero no para pegarla Sino para seguir haciendo lo que vos te cabía Y me parece que lo que hace que seas como Quien sos hoy en un momento como súper consagrado Instalado es que siempre fuiste por la tuya Y eso para mí es, primero, súper inspirador Porque es muy difícil encontrar en este mundo Alguien que se inmole por quien es Lloro un poquito Y después porque me siento un poco identificado En ese sentido de Somos medio bichos raros Como que no es que hay un traje que nos queda justo y perfecto Es como el traje de un color, el pantalón del otro Con una remera, viste Y a veces es más fácil como decir No, no, a mí dame este conjuntito que entro acá 100% que el fin sería Para seguir tu metáfora de la ropa Como es laburar Abrigarme Abrigarme cosas que necesito abrigarme Después vemos Sí, a mí A ver, me pasaba Primero agradecerte Un capo que él me diga esto No, de verdad Pará, ¿sabés qué te dije? No, no, no Lo creo y no lo creo Lo creo que vos me lo decís de verdad Me cuesta creerlo Recién arrancamos Que preguntan ahí Están terminando, claro Por eso es una charla medio de fin No, pará, estamos arrancando Recién empezamos Nos vamos ablandando de a poquito Estamos hablando de a poco Al revés A mí me pasaba de ir a ver Ahí voy a devolver las flores Pero de verdad Más ese día que me acuerdo Y cuando los que Tenemos la parla de acá Y yo no tengo un don así muy puntual Y ver a alguien Que como esta bestia Que canta Baila Actúa Y encima ahora el hijo de puta Conduce Que era lo que le quedaba Para terminar de sacarnos el trabajo a todos Ahora vamos a entrar a eso Porque yo no voy a mentir Cuando dijeron Fer, le voy a ser sincero Porque si no soy un cara de verga Cuando salió la publicidad de América Dijeron, ¿te conoces? Y yo dije Yo no te quiero asustar Pero ¿cómo se le dice El Ferney con Coca? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice el trabajo? Fernando Sí Así que este programa Podría ser tuyo Tranquil Guarda, eh No saben Tranquilamente Jamás Jamás podría Lo dijeron acá un par Sí, sí, sí Y así Pero pará Estoy siendo muy sincero Porque para mí Hay un pensamiento Que pasa con el stand-up De que conducir Es como cualquiera puede conducir ¿Viste? Como cantar y bailar No, porque o sea Claro Tenés que tener un talento De principio Claro Si es un perro no Obvio que después Todo se puede mejorar Pero hay algo Que como el conducir No es un talento puntual Entonces yo dije Lo pusieron a conducir Pero ¿qué? Dije Bueno, lo admiro Lo quiero Lo voy a ver Y loco Fue increíble Gracias Lo bien que lo hiciste ¿A vos también? ¿Te sorprendiste a vos mismo También la posta? ¿O sabías que iba a andar? Mirá, ¿sabés que venía pensando Recién cuando manejaba Que yo apenas salí de high school Lo primero que me empezaron a ofrecer Era conducción De hecho yo arranqué La señal Quiero O sea, yo cuando abrió Quiero Yo estaba Conducí ahí el ranking De los 15 mejores Ah, mirá Eso no sabía Estuve seis meses Después hice un programa Con Andrea del Boca En Canal 13 También que medio Conducía con ella Y al toque Empecé a decir que no Porque yo quería actuar Pero me llamaban un montón Para conducir Y a mí No sé Me sentía cómodo Después como que Lo saqué de mi cabeza Y hace un tiempo Me volvió a picar Como el bicho Sobre todo el año pasado Que estuvo en Luz Cuando el trinche Fue al mundial Y como este espacio De poder comunicar Poder hablar Yo la verdad que Tengo re buena onda Con la gente Que me viene siguiendo Y que me conoce Y flashea a muchos también Yo te vi en high Y culeras mi infancia Y ahora como encontrarlo más O de adolescentes O de jóvenes adultos Y me parece Siempre interesante Como tengo un espacio Para hablar Para joder Para divertirse Para lo que sea Y cuando me llegó la propuesta Medio que Dije que sí de una Empezamos a ensayar Hice como 15 programas Ensayados Que es una locura No existe No existe José Núñez Que es mi productor Que es un genio No existe No existe No existen dos programas Hay uno que van a probar Las luces Un poco Y se terminó Y cuando el día De salir al aire Que salía al aire En vivo Dije No Boludo ¿En qué me metí? Pero de verdad De hecho me pasó Una anécdota Que lo pinta tal cual Dejé el auto tapando un garage Cosa que nunca en mi vida O sea Estaba yendo al canal Lo dejé estacionado Tapando un garage Vinieron a putearme Tipo perdón Corrió el auto Yo ya estaba en el camarín Pero ya estaba como en la cabeza Dije No Por encima la gente Que siempre lo digo La gente del medio Es buena onda Pero eran muy cautos Me daban el pésame De verdad Decían Está buena la experiencia La tele está dura En este momento Y yo decía Uuuu Los números son raros Vos no te preocupes Yo decía Che La habré pifiado Mal Ah entiendo lo que decís No solo el oficio En sí mismo No como que me vi Como el culo Me decía Si no el miedo No claro Corta Al reclutado Al reclutado A quien le va a importar Un programa que conducís vos Viste como Y cuando arrancó Yo en los ensayos Me sentía bien Me divertía Y después arrancó todo Y dije Che Que flash esto Como A mi lo que más me sorprende Más allá de como lo hago Como no lo hago Que tengo un equipo Que me dice todo Y que me ayuda mucho Y que se arma una cosa Que básicamente Eso es así Está bien El equipo es buenísimo Y acá pasa lo mismo Y es fundamental Pero hay algo tuyo Que yo te veo en vivo De una persona Que primero Se sabe respaldar él Porque también Ese es un laburo También a veces cuesta Estar sentado acá Y escuchar que afuera Te dicen que conviene O ir para un lado O que derraste con una data O que hay que ir para otro lado Que vos lo hacés bárbaro Y después vos tenés una cintura Yo te lo quería decir hace un montón Y dije Que bueno Que lo voy a entrevistar Que haces algo muy bueno Porque a vos te toca Algo más difícil Que lo que nos toca acá A lo que hacemos esto A lo que hacemos Luzu Que tenemos una libertad total En la tele no digo que no esté Pero hay una de más No, no está Bueno No, no está Pero es así el formato Esa es la regla del juego Vos entraste ahí La tele es Nosotros siempre decimos No hay nada más rico Que la milianisa con papas fritas Y la tele es Es eso Pero no por popular Sino por masivo Porque la tele apunta A las masas Y vos tenés que pensar En un programa Que te represente Y que a la vez No sea Ni sectoritario Que todo lo que esté pasando A un chico A un adulto A un adolescente A una persona grande Acá en Tucumán Le sea interesante Y eso Es un límite Que te ordena un montón Y a la vez Es un desafío increíble Y lo más lindo Que tiene para mí Noche al dente Haciéndolo Más allá de lo que después Puede decir la gente o no Es que siempre hacemos Algo que a nosotros Nos da orgullo hacer No que por hacer tele Decimos Che nos miramos Y hacemos esto Y sabemos que ya Va a funcionar Digo Yo el otro día Hací el chiste Con Janina de la Torre Y hay un momento Que decís Yo un día salgo en culo Total si para ganar rating A ver Lo vimos dos puntitos Y viste como que Está siempre Esa fantasía Del rating Pero yo tengo la suerte Lo nombro siempre A José Núñez Porque la verdad Que es el productor general Del programa Quien confió en mí Y que hoy es mi mentor 100% Yo laburé con él Es un capo laburando Yo tuve que lo juego A veces Mis diferencias Pero porque yo estaba En un momento En el que no estaba Para estar Y además no tuve la suerte De hacer un formato Como que hiciste vos Obvio A mí me lo hicieron A medida Literal Y así fue la propuesta Como vamos a armar algo Obviamente con un formato De late night Que ya tiene un montón De cosas establecidas Pero era como Para él Pero lo que yo digo Es que independientemente De mi experiencia Que no viene el caso Veí a un flau Que sabe lo que hace Y que es muy bueno Haciendo lo que hace Entonces Si de repente Tones la suerte No porque te lo ganaste Con los años de carrera Y por eso te fueron a buscar a vos Y por eso te armaron El traje a medida Pero que te armé El traje a medida Y que el diseñador Sea él Es un lujo Es increíble Y en un canal Como América también Que en la tele Viste No todos los canales Son lo mismo Y es un lugar Es un canal Donde Donde hay una libertad También para Para crecer Y donde se banca Un poco al programa Te iba a decir eso No tiene la presión De Telefeo De Canal 13 Que es dos semanas mal Vos ya sabés Que la competencia Está entre Telefeo Y Canal 13 Y vos tenés que Básicamente ganarle al 9 Hacer un buen número Y que el programa Este bien vendido Y que el programa Guste Y creo que la pantalla de América Que es súper de actualidad Noticias de toda la vida Y espectáculo Un formato como este El público de América Era un desafío también Y lo recibe Súper bien Eso es un lujo Te hago una pregunta Que esto te quería preguntar Hay algo tuyo De que la tele Demanda a veces Un poco Yo busco el clip acá No voy a decir que no De repente No lo priorizo Que por ahí está la diferencia Acá ha venido Duki Cuando todo el ambiente Sabíamos que estaba con Emilia Pero no se ve de dicho Y obvio que había una parte mía Que le encantaría Que diga ¡Cóntamelo! Claro Pero tengo como muy en claro Que no es mi prioridad Porque yo soy acá Así como los chicos Hacen un montón de otras cosas Yo soy el productor de invitados Entonces Yo soy Me cago en mi propia fosa Si él se incomoda Después no viene otro Y demás Totalmente Ni es tanto de buen pedido También para ser sincero Es como Estrategia de trabajo Estrategia, exacto Y hay veces que yo veo Que vos tenés como Te digo De verdad estoy viendo mucho el programa Veo mucho los clips y todo Que en algunas preguntas Que vos hacés algo muy inteligente Que es Lo leés Sabés que lo puede incomodar Al invitado Bueno, la producción Pero sabés que es genuino Porque yo sé que vos Un poco lo tenés que preguntar Un poco te da cosita Y hay algo de eso Que encima Aliviana al invitado Como también le estás dando Si querés no contestes Que otro no lo haría Y yo lo que hago siempre Con los Porque hay invitados Hay invitados No sé, ayer estaba Pampita Cuando vino la China Suárez O no sé Natalia Oreiro Cuando vienen esos invitados Que sabés que la vida privada importa Yo siempre antes de empezar Le digo Escuchame Vos cualquier cosa Fingí demencia O sea, yo te Me dicen No, vos Y todos siempre Me dicen Vos preguntame todo Pero es como Vos cualquier cosa Ponés cara de nadie Yo me voy para otro lado O sea, como no No es una cosa Porque yo creo también Que si uno se siente cómodo Habla mucho más 100% Porque uno se siente incómodo Cuando del otro lado Sabés que va a venir Como la repregunta De la repregunta Entonces si estás tranquilo Medio que por ahí Esperás ese espacio Para hablar y decir eso Que en otro lado No lo podés decir Porque no te van a dejar Por ahí terminar De armar el concepto ¿Viste? Pero nada Es un flash Lo que es importante Que te escucho a vos Es hacer tu laburo cómodo Y que el que esté enfrente tuyo Esté cómodo Y eso lo lográs De una manera increíble Bueno, qué bueno Gracias Me ocupo bastante Lo más importante para mí Que el otro se sienta cómodo Pero no sé mucho por qué Pero porque no me gusta Estar incómodo yo Claro Entonces ¿Viste? Me pasó alguna que otra vez Que por momentos invitados Por ahí más complejos Yo sentía que estaba Antes Y yo la paso Tan incómodo Digo ¿Cómo carajo Lo hablando? Digo Como Aparte es como No te voy a hacer No te amo Y yo tengo la impunidad De ser nuevo Entonces no tener como El backup De no sé Qué sé yo Te sentás enfrente de Ángel Ponele que Ángel Se pone a hacer un programa De entrevistas así Y viene otro Chip Pero bueno Es Ángel Tiene un historial Entonces como yo no tengo historial Medio que Yo siempre clavo sonrisa encantadora Mirá los ojos Y Estamos Ya está Somos amigos Listo Se terminó Y es divertido Que es donde Donde decís Che esto de mi laburo Disfruto mucho Yo flasheo mucho Con el después O sea hay algo del vivo Que me encanta Me fascina Me parece súper divertido Tener que estar como Ahí Y improvisando Y estando atento A donde A donde morder un poco más Y meterle como A la impronta mía Yo soy así O sea de verdad Soy como en la tele Pero todo lo que pasa después Con la gente en la calle En redes Bueno ayer vino Pampita Y subí un video hoy De una canción Que le canté Del disco de su vida En tema de Coldplay Fix You Se me puso a llorar Pero tipo Mal Claro Y yo estaba ahí Y fue muy loco Porque Yo sabía una parte De mi cabeza Que me decía Wow Esto es re televisivo Este momento Como que groso Te divide la cabeza En dos Pero como wow Que bueno Que bueno que ella se sienta así Acá Con la cámara Acá Para relajarse Y abrirse Y emocionarse Y nada Tengo un reel Con no sé cuántos comentarios Y mensajes Y en la calle Y eso a mí me flashea mucho Porque yo siempre Lo que más quise Y lo que más quiero Es que lo que yo hago Sea lo más masivo posible Siempre Nunca quise hacer algo Para unos pocos En ningún sentido De la palabra Ni Ni Por algo Artístico Snob No me gusta No me identifica Ni como espectador Ni como artista Ni como comunicador A mí me gusta Poder Hacer algo Que Esto que te decía Que a todos Les resulte Atractivo Y interesante Eso es lo que más me parece Qué bueno que lo digas Porque hoy está como muy de moda Decir lo contrario No digo que ninguna de las dos cosas Estén bien Pero está como muy de moda Que me quieran Los que me quieran Y Yo soy así Y si no Y si te quieren todos Nadie te quiere mucho Está como muy en boga Que no digo que no sea cierto Yo soy más de tu palo Como A mí Quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible Porque También es divertido Hay que hacerse cargo de eso Y porque Confío En que tengo una intención genuina Entendés Que lo que yo quiero mostrar Te puede gustar O no te puede gustar Pero De verdad Viste cuando vos decís Che boludo Esta carne con papas Me salió espectacular Quiero que la pruebes Por ahí al otro no le gusta La carne con papas Pero yo estoy orgulloso De esa carne con papas Yo estoy orgulloso Del plato que estoy haciendo Entendés conmigo Probá 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 Que lo hice yo Entendés como Eso es divertido Re Y yo estaba pensando Mientras lo decías Que vos sos Como popular hace mil años Te conoces todo el mundo Pero hay algo Pero hay algo de lo que es Tu metier Bueno ahora es uno nuevo Pero el que supo ser Que fue un poco La comida musical Que es de alguna manera Medio de nicho Re Entonces esto Digo América Haciendo un programa A la noche Contra hacer Kinky Boots Por más de que fue Recordarlo A eso es lo que iba a ir Cuando uno cree en algo En no sé Por ejemplo El feminismo Te pongo un tema Como social Ponele que Vos sos feminista Y crees en la causa Si vos de verdad Crees en la causa Hay un momento En el que Si sos comunicador Vas a tener que decir Che pará ¿Qué es más importante? Que yo me saque La bronca Que me genera Genuina Que todos estos años Hayan estado mal Y el patriarcado Y toda la bola O que yo pueda buscar La estrategia Para que la causa Sea primera Y convencer Y sumar A los que están Como mirando Para otro lado ¿Entendés? Y me parece que A mí lo que me gusta hacer A mí no me molesta Cuando me dicen Que soy políticamente correcto Porque yo creo Que soy políticamente correcto Porque a veces No todos los lugares Podés ser ¿Viste? La gente dice Yo soy frontal Yo digo lo que pienso Yo la verdad No Porque primero al otro Le chupo un huevo Lo que vos pensás Guardáselo para vos Hablalo con tus amigos Pero yo no digo ¿A quién le importa? Y ya está La idea es que Un poquito como bajar Claro La rabia 100% Estás como Con mucha cosa Porque yo agradecí Que te avisé Pensó Le cuento a Nati Y demás Que le dije Che, ¿podés ir esta semana? Y dice ¿Quién se te cayó? Le digo Créeme que nadie Y te lo dije Creo que me creí Y digo No, nadie Esto va así De semana a semana Y te preguntás ¿Quién viene la semana que viene? No lo sé tampoco Porque es un bardo Bueno, ustedes lo saben Es un bardo El tema de los invitados Que te cuente Y también del punto medio Entre que uno se siente Mala persona Porque Tiene que rendir ¿Viste? La verdad Este fue el primer año Que me animé a decirlo Antes mentía Por ahí Venía tal No, es que no Tengo ocupado de acá Y hoy Aunque es un amigo Le digo Mirá Si no rinde A mí Hay dos, tres marcas atrás Es un balance Entre que Quiero entrevistar a alguien Que admiro Que me guste lo que hace Es un triángulo Y que más o menos Mida Y es Es un negocio A veces uno Le complica Plantearlo de esa manera Y cuesta Pero bueno En el caso de ustedes Me impresiona Y tienen también Esta cosa También de Un abanico Que es un poco más grande Y eso es tapiola Re Y es re difícil igual Porque son cinco invitados Por semana A veces más Porque por ahí se grabó Un programa Para que quede backup O para otra semana Nos pasó Que eso nos cayó Invitados en el día Un día venía No creo que Venía Pedro Capó Y a las doce del mediodía Dijo Estoy sin voz Y el programa Era a las diez de la noche Por ahí la gente dice Ay pero tenías diez horas No saben lo que es Conseguir un invitado Armar un programa O sea nosotros Armamos todo Con mínimo Un día y medio antes Y era tipo Y lo compartí Todo en mejores amigos En Instagram Y diciendo las opciones De lo que iba pasando Y después nada Obviamente no voy a decir Quién vino ese día Estuvo buenísimo El programa Y genial Pero es Yo me levanto Y pienso La persona que viene Y siempre hay una parte mía Que dice Che no se va Pasó con Cristian Castro Que nos viene corriendo La fecha Ahora parece que va a venir Y yo miles de veces Lo anuncié Y tipo decís Che anunciá a Cristian Castro Vení por favor Por favor te lo pido Cristian Parezco un chorro Pero Nada Eso es Es difícil Si vos Tienes que rendir Tienes que ser atractivo Y yo por ejemplo Cuando me dijiste Yo te pregunté Porque yo sé Que con el programa también Pasé más a un público Más grande Viste como Soy más como de la mamá La tía Y como No para nada No pero un poco sí Digo pero es por el horario También y la bola Y nada Como soy un insaciable Dije voy a ir con Grego Y me voy a conquistar A toda la juventud trapera La juventud trapera te quiere Y aparte pará Desde cuando nos estábamos esperando Cuando llega Ferro Cuando llega Ferro Salame Fernando Te conocen todos Por favor Vamos a entrar en las preguntas Que hago con todos los invitados Por favor El primer tema que hablamos aquí Hablamos del amor Me encanta Pero no hablo de la actualidad No me meto en la... Grego Podemos hablar de todo Yo vine acá Para que me trates como si fuera No sé Lido Zuller Hace lo que quieras Perdeme el respeto Por favor te lo pido Estoy harto De ser respetado Yo quiero que me respeten más Mirá que buen problema Tenés igual No mentira Respeteme más por favor Pero pará Ahora estás en pareja Me separé hace... Yo te crucé en un hotel ¿Te acordás? ¿Qué tipo de hotel? Grego No Qué raro ¿Cuándo? Grego Vos me dijiste que te falte respeto Ahí está Fue el fondo Era un hotel en el General Paz Ah sí No boludo Ese re top ahí Que es un restaurante Boludo No que estaba en el hotel ¿El Cuatro Estaciones? Creo que es No sé Yo también estaba de novia Hace dos años Ah sí Re me acuerdo Y vos estabas con... Creo que era tu novio ¿Era con Nico? No me diste mucho ¿Hace cuánto? Dejame decirte que no me gustó No sé si fuera que estabas en pareja Estaban en una ¿Hace cuánto fue? Y hace dos, tres años Yo me mandé la parte Estaba con mi novia Le digo ¿Viste a Fred Dentes? Mi amigo Me pegaste la saludada más seca ¿En serio? Boludo Sí Hola, hola Viste que uno cambia un montón Cuando está en pareja Es una cagada eso Y mi novia me dijo Che no, no se llevan también No, te juro ¡No! Casi normal es Con vos hace diez años No, boludo Qué mal Sí, sí Yo tampoco estaba también con mi pareja Por eso necesitaba estirar un rato con vos ahí Yo quería que sea más largo en ese momento Corteas Capaz que vos estabas bien ¿Entendés? En ese momento fue porque sí Corteas mes y medio Una cosa así Ay, boludo Hace nada Tres años y pico Ay, perdón Y yo ríe No, boludo Ya lo dije en el programa Ahora en el programa lo tengo que decir Sí, sí Ahora Tengo que decirlo en el programa La primicia es tuya Salió el D.A.M., imagínate Sí, sí, sí Claro Bueno, bueno Pero ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy re bien Estoy re bien Es una cosa rara separarse Sí Es una cosa rara enamorarse Es una cosa rara separarse Sí, estoy bien O sea, siento que como el momento más duro de esta etapa ya pasó Ya está pasando, claro Sí Pero bueno, nada ¿Vos estás soltero? Yo estoy soltero, o sea, hace bastante Ya me Yo estoy en ese momento en el que me estoy preocupando de si ¿Ese será mi camino? Si va a ser por acá Si va a ser por acá Yo con 32 Yo quiero ser padre Y empezás a decir, bueno, si soy padre, ser un padre viejo Sí, esas cosas que uno piensa Medio No está bueno No se pone pelo Sí, exactamente Sí, se está por poner pelo por segunda vez Claro, imagínate Ya voy por un segundo implante Por un segundo implante y muy lejos de primer hijo Es el tema Es el tema de la relación implante-hijos Es rarísimo Es muy raro Pero mirá, nos vamos a correr de ahí Vamos a ir a los amores Además, chico, te voy a preguntar la primera vez que te enamoraste Que tuviste mariposas en la panza ¿Puedes haber sido una persona tipo en el jardín? Un amor platónico Siempre pregunto Siempre tienen a alguien de la tele Es muy bizarro lo que te voy a decir, ¿eh? Yo creo que me enamoré Aparte, después la vida hizo que lo conociera O sea, todo cierra De Dani Martins del Sapping Zone Mirá que me dijeron cosas Lo amo a Dani Esto es mejor Porque quedó como que le tiró un palo Mirá que me dijeron cosas Pero en general Vienen más de la índole Las chicas son eso Mariano Martínez Me gusta que El sex symbol cambie Me encanta Sí Dos tragos más Y te cuento más Pero te juro Que me inspiraba Era rarísimo Bueno, pará No era tan raro Vos después laboraste en Disney Y conduciste Había algo No sé Por ahí había una cosa aspiracional Sí Pero estaba como enamorado de Dani Martins ¿Se lo dijiste? Nunca sé Dani Dani Es el momento Dani Fuiste mi primer amor de la adolescencia Ahí está Muy bien Y el primer amor así Pregunto platónico Después pregunto el primero De una persona con la que tuviste trato ¿Te acuerdas? ¿Como que estuve? Ponele No, como Tipo real, concreto Fui, se lo dije Me dijo que no Y me fui llorando Que no me dijeron Toda la vida Hasta los 17 años Y era como Hasta los 15 Todo era una manera de rebotar Porque aparte Imagínate A mí me gustaban los chicos Sí Pero era como Querés que me gustaran las chicas Claro Yo no era de esta generación Que me podía tirar a un amigo Me tenía que tirar a una amiga Pero tenía un amigo Que a mí me re gustaba Y a veces íbamos a bailar Y me decía Uff Qué buena que está esa pibia Es re fea El que le bajaba a todas No, boludo Vos estás para más Y yo tipo Cuando se la chapaba Me moría Me dolía Y yo tipo Quedaba ahí solito Como las camperas Lo di teniendo No, no Fue una adolescencia Por eso fui a bailar cuatro veces Estás para otra cosa Más por acá No, boludo Tipo algo Alguien como yo No, te juro Te juro Bajón Bajón La primera vez que te rompieron el corazón Bueno, podía ser la de este muchacho Todas las separaciones para mí romper un poco el corazón Pero la primera vez ¿Sabes que no sé si me rompieron el corazón? O sea, voy a volver al periodista espectáculos O sea, en esa última quedó más lastimado No, no, no Los dos Pero es que para mí romper el corazón Viene como con una cosa tipo Una traición Sí, eso es lo que Como puñe Ah, separación Bueno, aparte de la vida No, perdón Lo siento Si vos estás full enamorado de alguien Y viene y te dice No te amo más Sí, pero pará ¿Qué película estabas viendo? Nadie no te ama más de un día para el otro Grego ¿Querés que hablemos? Sí, yo estoy y no estoy bien Claro, bueno, pará Por eso Estabas mirando la Play Es verdad, es verdad Claro Estaba con el toro recién Claro Por eso Por eso te digo Para mí Y siempre tengo miedo Siempre siento que en algún momento Sí No, pero es horrible Sí Te juro, pero te lo juro Que un día me la van a clavar Claro Pero tipo al corazón Y digo Qué fuerte Ojalá que no Ojalá que todo sea así Suavecito Venimos bien, digamos Sí, obviamente la tristeza Ahora tipo fue Le vi la cara a la depresión Así tipo Le di unos besitos Y salí para adelante Diciste No me quedo acá No, no, no Pero dije Ah, qué profundo que se puede llegar Sí Salgamos, salgamos Sí, sí Sí, duro, duro Hay un lugar oscuro en este mundo Tremendo Cuando ves la casa toda tipo Dada vuelta No te cambiaste Querés volver a la cama ¿Lo viste días así ahora? Sí, re Re Y ahí quién te A Ferdente Porque siento que en esos momentos Recurrimos a A vínculos ¿Quién te dio una mano? Bueno, Aúz mi mejor amiga Es como mi hermana Es como Aúz verás Con quien ganamos High School Es que ahí veníamos con Esteban Lamar Que ella Exactamente Fue esa amiga Es amigo de la prima Ella sí Salva Salva día total Bueno, mis amigos Conmí, Katinelli Que soy re amigo también Hamos como un grupito ahí Como salir Los chicos de King of the Congo También Que son amigos míos un montón Mati, Fer, Lucas Ellos eran los vamos Vamos a hacer algo Sí, sí O hablar Digo como Y terapia, obviamente Obvio Sí, sí, sí ¿Va a ser mucho? Sí Mirá, tengo momentos Ahora Antes de que me separe Retomé Hola, ¿qué haces perdida? Está firme Está firme No sé si puedo decir Quién es mi analista Porque fue muy loco Pero voy a contar Me analizo con Rolón ¿En serio? Sí No, que tal Qué buen clip Ojalá que por esto No me deje, Gabriel No me deje Después lo hablamos Estaba tan desesperado yo Desde que me sentía Tan perdido Que un día a la noche Viste que a veces uno A la noche Le mandas un mensaje A alguien que le tirás un tiro Y decís Che Y a la mañana te expresas No, ¿qué hice? Bueno, yo le tiré un tiro a Rolón Le dije Dos y media de la mañana Le dije Necesito atenderme con vos Mirá Hacé así Y una foto Bombita Bombita Una bombita Y al día siguiente Me contesta Pasa el teléfono Y arreglamos ¿Pero ya habías ido Tu valorista? No ¿Así empezó tu vínculo? Exactamente Pero tenías el teléfono Tenías buena onda Instagram Pon Instagram Necesito atenderme con vos ¿Boludo? Igual Tengo un montón de conclusiones A ver A ver sacaras La primera es tu topetitud Tipo estoy mal Le escribo a Rolón En cambio Yo siempre A lo mejor Se acabó esto Esto lo tengo que solucionar Dame lo mejor que tenga Aquí hay lo mejor Tengo un hambre Che Martitegui ¿Me haces una empanada? Literal Fue así Dije No quiero joder más con esto Vamos Porque quería un psicoanalista ¿Cuánto cobra Rolón? No Te voy a decir eso Es un re buen dato Sorry Habla bien de mi mismo Periodista que te lo pregunto Es un batazo Vamos a jugar Es muy bueno que lo invites acá Es un crack Y la primera pregunta Gabi ¿Cómo están los 50 minutos? No Es un capo Y aparte es gracioso Por la sesión Le digo No porque un video tuyo Es como que Él te da material online Es como un webinar Exacto Y vos Tenés los cursos grabados En TikTok Claro Totalmente Gabi Totalmente Tus algoritmos son sesiones Totalmente Muy bien Mirá Yo creo que 30 lucas ¿Cuánto piensas el resto? No voy a emitir Nada voy a decir Y bueno mi psicóloga Están en 10 lucitas Y no aparece nunca En el algoritmo mío 40 o 50 tiran por allá No voy a acercar a Fer Qué horrible juego Antes te cobra el analista No boludo A ver si basta Gabi no digo nada yo No boludo Que aparte es lo más Es lo más Es lo más Literalmente es lo más Yo estoy en Luzu Con Agustín Franzoni Y lo ama a Rolón Y todos los días Me nombra algo de Rolón Es increíble Es una gira Que la rompe toda De verdad que aparte Lo que él hace Es servicio puro Digo lo que hace En redes Y de manera pública Y es un capo total Pará Y hablando en serio La primera sesión ¿Vos ya lo conocías en persona? No ¿Y fuiste tipo Como yo voy a mi psicóloga Con él ahí? Zoom Ah Zoom Esa fue mi pregunta No presencial Sí Y estuvo porque Pobre Gabi Estoy pensando Ahora en el amigo Debe tener mucha Va con muchas expectativas Estuvo a la altura De tus expectativas Increíble Sabés que tiene una cosa Que hace Te digo Hace un mes y medio Me estoy analizando con él Nada Pero Tiene un sentido El humor Que para mí Es como clave Y entiende Porque él es músico También Entonces como Las cosas que me dice Como las metáforas Las imágenes Las comparaciones Todo el tiempo Estoy pensando Estoy metiendo la pata Y digo Lo único que no quiero Es perder mi vínculo Con vos Gabriel Más allá de él Creo que el espacio Del psicoanálisis Te corregiste Sí Se corregó de Gabi Gabrielo cualquier persona Que cobre cualquier tipo De valor por sesión Da lo mismo Da lo mismo No pero Un momento Somos contemporáneos de edad Yo siento como Que es momento De revisar un poco Toda la mugre Que bajo el alfombro Y decir bueno Si queremos construir Algo de ahora en más Que me cierre Que esté bueno Que me represente Vamos a tener que acomodar Como esto que quedó acá Porque Nada Cuando te pasan muchas cosas De pibe Y tenés que seguir Porque como el instinto De supervivencia Me digo que sí Bueno De esto me ocupo más tarde Más tarde Vemos después Yo siempre pongo el ejemplo Perfecto Yo cuando me enteré Que mi viejo no era mi viejo Yo tenía 17 años Yo dije ok Y tardé un año y medio En volver Porque estaba ganando High School Musical Tenía que firmar una película Y dije como Ahora no me puedo ocupar Y te banco Literal eh Fue como mi cabeza No me da para esto En este momento Y ahora no me dije Ah che Es cierto que A ver Y eso fue porque Te lo dijo tu vieja Un buen día Sí sí Fue un flash Un flash Fue un flash Fue tipo Así empieza la biopic Si hay biopic Si es así Porque fue increíble Increíble verdad Vos con los guiones De High School Musical Claro Y me decís Te tengo que decir algo Literal eh Papá no papá Y es que era una Había estado con un cura Un cura Que después dejó los hábitos Sí Estás muy informado Sí sí Estudiamos No y estudié porque también Y no te iba a sacar el tema Lo sacaste vos Pero Sabés que pensé en ese tema Cuando Cuando dijiste que lo habías pasado bien En Luzu Cuando Como que hay algo Hay gente que le gusta O que le hace bien Hablar un poco de su vida privada Y otra que no Y siento que vos Durante mucho tiempo Estuviste en un lado E hiciste un click De alguna manera Y sabés que No fue como No fue una decisión consciente A mí la gente no me preguntaba Yo siempre digo lo mismo O sea yo nunca dije Que tenía novia Nunca dije que me gustaban Las mujeres por ejemplo Pero nadie me preguntaba No sé Lo dije el otro día Y fui a lo de Mirta Tres veces Y Mirta nunca me preguntó Si tenía novia Y me lo podría haber preguntado Ella O sea Cualquier persona Y aparte que en ese momento Si se podía pinchar con eso Era algo como para Che es puto o no es puto Entonces como Eso existía Y Y yo un poco Decía como Ay ojalá Capaz me preguntan Y bueno listo Ya está Me lo saco de encima Porque yo en mi vida privada Viví siempre Mi identidad y mi sexualidad Con total apertura Con tu género No es que tipo andaba caret No con Con todo el mundo O sea no Pero si no me preguntaban Y dicen Ay disculpame Mirta Te quiero decir Estoy siendo casi normal Desde miércoles a domingos Y que me la como Me parecía fuerte Como Hacerlo así Entonces Las centrales son por Platanet Y me gusta la verga Si 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 Así que ya saben Hay dos por uno Si está bien Y lo sabían Lo sabían Pero es verdad que Pero Vos necesitabas también Decirlo un poco Después vamos a hablar De por qué culturalmente Uno Hay un montón de motivos Por el cual Porque Porque si Porque es como Necesitaba decir Como Che ya está esto Basta Como que no No sea un tema Que Porque cuando el otro Está incómodo Por no hacerte una pregunta Vos también estás incómodo Porque el otro está incómodo Es como digo Ya está Y aparte no pasa nada conmigo Hay gente que por ahí Al día de hoy Mucha gente que lo perturba Yo me tenés recién Yo me tenés recién ¿Sí? Sí, boludo No sabía nada ¿Qué decirte, Grego? Podría decirte muchas cosas Está muy bien No, pero Pero hay algo Volviendo a esto De vos Abrirte desde ahí O de contar En una nota Lo que Lo de tus padres Y demás De que te dio ganas Un poco O sea, eso es una decisión tuya De che La gente que me decía Es un montón Quiero que me conozca más ¿Por dónde viene El contar tu historia Y por qué antes no? ¿Se entiende? Primero porque creo que Tuve que guardar el secreto Mucho tiempo Mis hermanos no lo sabían O sea, solamente Durante mucho tiempo Solo lo sabíamos Mi mamá y yo Y yo decía Y bueno Obviamente compré eso Y entendí Y comprendí por la situación Y demás Y me di cuenta Que me empezaba a pesar En un momento Algo que yo No había tenido Nada que Tipo nada que ver Yo fui como Fue la segunda temporada Entre yo Toda la primera Yo no había hecho nada Y dije Che, bueno Ya está Y eso fue una nota Así como Estoy hablando Con Seba Soldano Que en ese momento Era el director de Gente Y era una nota Que no iba a ser tapa Y después Vamos a hablar De toda mi carrera Desde el principio Entonces yo Cuando arranco Cronológico O cuando conozco a alguien O le charlo Y hablo de mis 17 años Para mí los 17 años Yo me intereso Por eso tengo tatuado acá El 17 Que es mi número favorito En un momento Le conté Bueno y no sé qué Me contó mi papá No era mi papá Y me dice ¿Qué? Digo no Que mi mamá me explicó Pero ¿Cómo? Claro Para mí es algo como Normal Nací de parto cesárea Natural Y al rato Me llaman y me dice Che Fer A mí me gustaría Que fuera la tapa esto Para mí todo bien O sea En ese momento Ya mis hermanos lo sabían Ya mi familia Yo tenía no sé 29 años 28 años Y hacía 11 años Que lo sabía O sea Porque yo me enteré A los 17 Y 2020 fue la nota esa 2020 Y ya cuando salió Me cagué todo La verdad Sí Sí porque ¿Te comiste alguna puteada familiar? Sí Y la verdad que Más allá como La ansiedad Y el friqueo Que me agarraba De Porque una cosa es abrirse Y otra cosa es Ver cuando te abrís Lo que pasa Y no quería leer nada No quería saber nada Porque todo el mundo pira Obviamente Y me doy cuenta Que soy bastante Vulnerable a eso Entonces mi decisión Es como no enterarme Si no leo A todos mis amigos Es a nadie se le ocurra Decirme Quién dijo qué de mí O sea Como viste que a veces Los amigos Boludo Viste lo que dijo ¿Cuánto tardaste en darte cuenta Que en general Los que vienen a decirte Esos son un poco más de leche? No Obviamente No nada No los tengo Directamente No están Che No yo tengo Tengo algunos amigos Que por ahí Después no lo hicieron más Pero Obvio Che acá dicen que sos un forro Vos me estás diciendo Que soy un forro ¿Qué te parió? ¿Qué me importa? Claro ¿Qué me importa? Pero bueno Fue un momento Fue un momento Fue un momento Sí Espectacular Muy bien Va a quedar muy colgado Por eso tiene este programa De bueno La siguiente pregunta En este cuestionario No tiene una chota Que ver con lo que venimos hablando Sí, me encanta Absolutamente nada Pero tengo ganas de hacerla Porque me dijo Que le falta respeto En general Conlleva anécdotas divertidas Y si no No hace falta Tengo muchísimas Tu primera vez sexual Tengo dos versiones Claro En general Está bien Perfecto Con chico y con chica Hay que ver que es primera vez sexual ¿Viste? Sí, obvio Mi cabeza Todavía no lo tengo tan claro No, no Y justo ayer Víjate una sexóloga de Red Flag Y está todavía Para los que venimos de los 90 Y estamos en un intento de deconstrucción Que todavía está esta cosa De un punto de vista muy machista Que es como Para el pibe Es como La penetración Ponerla Exacto Tuvo 40 minutos La concha en la cara No cogiste Claro No sé Ha hecho todo menos eso Sí, pero Que a vos te consigue Mi primera vez Que era mi novia Yo tenía 15 años Habíamos quedado un día Como es literal Tal día A tal hora Era el mediodía En la casa Que no iba a ver nadie Yo me acuerdo que fui Compré preservativos Nunca pasé tanta vergüenza En mi vida Yo tenía 15 años Rojo O sea Viste que compras preservativo Y tres bauquitas Cinco golosinas Cinco Y como que Ay, esto Y vos estás ahí esperando Como Al día de hoy Me da un poco De cosita Como Siempre algo más compro Siempre Y que el tipo Te decís Y no ¿Lo ofrece? ¡Alguno! ¡Alguno! ¡Me tenés la bolsa! ¡Por favor! Y callate! Sí Y después yo Y ahí me di cuenta Que por ahí no iba a funcionar Tanto Porque como al toque Estaba pensando En que íbamos a hacer Ñoquis caseros Después ¿Qué parece? ¡No vamos! Se puede hacer más puto ¿Cómo va a ser la salsa? ¡Ay! Estoy en cuatro No, a ver Mi cabeza me acuerdo Que estaba como Bueno, ya me saco Esto de encima Como esto ya está Responsabilidad de mierda Tachado bien Soy macho ¡Soy macho! ¡Cogí! Adentro Y tenía pánico Que me llevaran a debutar Todas esas cosas Era tipo Viste que a una generación Debería tener pánico Ir a la colimba Yo tenía pánico Que me llevaran a debutar Tipo Y fantaseaba como Lo que le iba a decir A la chica Así tipo Como le iba a pedir el favor Tipo Che, mirá Hacemos un trato Vos decís que vi todo bien Y ya está Yo salía tipo Tremendo La reventé Tania es bárbara Una campeona Claro La verdad Una genia Aprendí todo No voy a generar bien Que aprendí Pero aprendí todo Sí, pero fue bueno Aprendí todo Muy bien Y después con un pibe Yo ya era un poco más grande Tenía 17 Fue raro Pero raro De un hombre heterosexual Si es criado La recoleta Tengo muchas veces Mucho miedo De hacer preguntas Y es raro Pero también digo Si no pregunto No aprendo yo tampoco El pibe era raro El pibe era raro Yo de pibe Te pasa mucho No sé si tiene que ver Con ser gay Por ahí con esos heterosexuales Es que por eso digo Porque en realidad Que le pifías mucho A la puntería Eso Y además pará La primera vez Tengas ganas de hacer Gnocchi sonodio Tengas ganas de hacerlo O no Es incómoda Y rara siempre Por eso de hecho Hago la pregunta Y era en la casa De una amiga De él Yo era muy chico Tenía 17 años Apenas Recién había entrado En high school Y había dejado A mi novia La de los gnocchi La adoro Y le mando un beso enorme Y llegué tipo Una y media de la mañana Imaginate 17 años Llegar una y media de la mañana A una casa De prestado Raro Estaba la amiga En el living No te voy a decir Que era la amiga Pero era una persona Muy famosa Que recién salía De la casa De gran hermano Famosos O sea Esto que te estoy diciendo Es espectacular No, pero para Es bastante fácil Pará, pará, pará Pará Te abriste mucho ya No, yo no quiero Que lo saque otro después Ahí vuelve el periodista Googleame el año Y me voy a dejar Y no, igual Igual había varias No importa No va el caso Igual Pero era como alguien Que yo decía Wow Estoy en la casa De tal Y vine a Lachar Básicamente Mi cabeza Estaba un poco Yo tenía 17 años Siempre fui muy impulsivo En esas cosas Al día de hoy A veces digo ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién me mandó? Y bueno Pero sin embargo Te llevo a otras situaciones De vuelta Donde de vuelta ¿Qué hago acá? Sí Hay una cosa Rolón Vamos a hablar de esto Y estoy con el pibe Y raro Y el chabón No me olvido más ¿Viste esa gente Que tiene como hundido acá? Y no me acuerdo Porque después Tipo estábamos como Viendo tele Y se ponía los rocklets Acá y comía los rocklets Acá Me quedó como una imagen Ese es el recuerdo Después mejoró todo De mi vida Pero arranqué Yo vengo de abajo ¿Sí? Me hice El barro Va barro Igual para hablar con Gaby Hay una relación Entre el sexo y la comida Porque en uno ñoquis Y se noto rocklets Totalmente Bueno, lo que más me gusta ¿Es lo que más te gusta? Sí ¿Es gastronómico total? Sí No soy un foodie O sea, no es que tipo Voy a comer espuma de Perfecto De palta Pero me gusta El servicio de la comida Si digo Tres restaurantes preferidos Las de Buenos Aires Las tres Puede ser Sí, puede ser Sí Hay lugares donde me gusta Porque a mí lo que más me gusta Es como el servicio Perfecto No que me atiendan Que me atiendan bien ¿Viste? Ya arrancó Sí, empezó Sino como cuando un mozo Escapo Sí Ah, listo Yo soy feliz Estás contento Como que estoy contento ahí ¿Tenés como tu lugar Al que vas? Digo, si lo podemos decir Sí, ahora medio que abandoné Porque iba mucho con Nico Con mi ex Perdón No, la división de bienes Viste como que yo Estásito Sí Pero siento que son sus lugares ¿Entendés como? Pero iba mucho a Oli Sí, está Oli Y me hice amigo de Pablo Que atiende ahí De ella también De Oli también Me gusta mucho la mar La mar Yo te juro Le dije Va a decir la mar Me gusta mucho Pero no voy tanto Pero me gusta mucho Es caro Un saludo Sí, estuvo ayer Roberto Tres veces le dije En el corte Te felicito por la mar Ahora me dice Sí, es la tirada De nuevo Le juro por Dios Te felicito por la mar Muchísimas gracias Y cómo se fue Espectacular la mar Flaco Lástima que sale un huevo Falta que Flaco No vas a comer gratis A mí me pasó Nunca te lo cruzaste ahí Nunca Yo me lo crucé ahí un día Y antes de comer Y dije Esta es la mía Me paré Roberto querido No tenés tanto vínculo No tengo ningún tipo de vínculo Tengo algo de vínculo Con papita Que lo que más me gusta Es pararme y decirle Hola Caro Estoy feliz Con la papita le digo Carolina Siento que algo Y se viene en mi vida Y saluda no sé qué Él viene buena onda Y me dice Esto sí está bien No está mal Pero no importa Ya estoy con el pie Dentro del barro Y me dice Ahora Y hace como Entonces yo vuelvo a mis amigos Y le digo Muchachos Hagamos las stories Esto se resolvió Terminamos de comer Y viene la moza Contesta algo Dice Esto le regala Robert Digo No No Muy feo Los nueve ceviches Que estoy sacando Pero qué rico se come Se come muy rico Y no me importa No me importa No sufro pagar Y el preferido Por supuesto Que voy mucho Una vez por mes Mínimo voy Porque me dice Preferidos carne Ahí no fui Y eso es ¿Vos sos joda? No Ah no Te morís Es el mejor Es un bodegón Remodelado Del mismo dueño Don Julio La mejor Milanesa La mejor Faina Hablamos de coger Un rato Hablamos con esta pasión Te juro por Dios Es lo que más me gusta En la vida Literal La Faina con Provolone No sabes lo que es De verdad Tigo Todo es riquísimo Y calidad Como que está bien hecho Todo Es increíble Y Elena también Que creo que ahí nos vimos En Elena En Elena nos vimos Exacto Vamos a ir a una sección Que llama Explícame esto Dale Que voy a decir una cosa Porque ni en la tele Tu programa no Pero vieron muchos programas Que nos robaron Esta sección Que igual A ver No le inventamos Es material de archivo Ahora que estoy diciendo Me siento una idiota Pero de acá Hubo un programa Después te voy a decir cuál Pero muy famoso Que un día vieron esto Y aparte después Me dio que me lo blanquearon Dijeron Che vemos mucho tu programa Y habían agarrado todo No una sección Todo Yo me mordí los dedos Varias veces De no querer hacer algo así Sí Y es muy buena la idea Bueno Muchas gracias Pero no la voy a hacer Ya la hacés vos No igual Yo ya Eso lo aprendí a soltar Cuando era más chico Cuando hacía los videos de Instagram Me peleé con gente Que hoy son amigos Con Magalita Ajes La llamaba Y me decía Me estás robando los videos Magalita Me decía Vos sos un idiota Y Magalita Ajes Y me cortaba Vos estás re loco Me decía Tá terapia Y me cortaba Y ahora está todo bien con Magalita Que para mí me choreaba igual Pero Y no era la bronca No te da bronca que te roben La bronca cuando sentí que te roben Y te va ampliamente mejor que vos Claro Yo metía 200 personas Y Magalita a Bolivia Y metía 4.500 personas ¡Madre! La concha de la lora es mejor Es mejor ella Pero bueno Vamos a explicarme esto ¿Vale? Va a aparecer algo en pantalla Y me lo tenés que explicar Muy simple ¿En esa o en esa? En esta Acá Más fácil Mirá Primero de agosto del 2012 Y un dibujo Bastante escabroso ¿Cómo? Está en mi Instagram Bueno claramente Eso mirá Poné lo que te lo explico Mientras Yo hubo un momento Que quería ser un unipersonal Yo tenía 2012 22 años Por suerte no lo hice Porque era muy chiquito Pero era muy conceptual Y eso ¿Qué ves? Es el escenario Todo negro Y eso era una vara Que bajaba Con toda una cortina De cadenas Y eso del piso Es como el color de las luces Yo imaginaba Que el show empezaba Con yo tirado Con mi cuerpo tirado ahí Una luz en diagonal En azul y en rojo Y yo tenía como que Hacer todo un trabajo Con las cadenas Claramente en ese momento Lo masificado No me importaba Porque no lo iba a entender Nadie Era muy elitista Muy 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 de nicho Y tenía No lo entiendo amigo No es claro O sea Es como que yo iba a estar Así Tipo Se prendía la luz Y yo estaba así ¿Entendés? Y acá Había todo Como toda una cadena Toda una cortina De cadenas Entonces como que El elemento de la cadena Sentía que era frío Como que generaba una cosa Y yo iba a hacer Como toda una coreografía Como lastimándome Con las cadenas Medio fuerza bruta Claro Perfecto Pero bueno No salió Y sabés que quise compartir Mi boceto Porque No sé Porque no estrené nunca nada Así que Ahí está Era tipo Miren lo que se perdieron Guau Como re Re arte Que dicen Me encanta Vamos con otro Che la estoy pasando bien ¿Estás contento? Si estoy viendo lo de Gran Hermano Famoso 2007 High School En Argentina Gran Más Famoso 2007 Está empezando a sacar Quieren sacar a la muchacha Si Si la dicen digo Mi producción dice que la tiene Esa foto Si ¿Estamos bien? Gracias Uy apareció En vivo A ver esa foto Esa foto era Proyección la vi Esa foto Era un departamento Yo con Agus Viví 6 años En esos 6 años Como en 8 casas Vivimos Esa era un departamento Yo esta foto No la vi en mi vida O sea de verdad No sé de dónde la sacaron Literal Y Esa que soy yo Es en la punta de la mesa En la computadora Y en ese momento Era adicto a Facebook ¿Adicto a Facebook? Tuve que cerrar Facebook Como para curarme Para 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 Vos decís que eras Adicto a Facebook Literalmente O sea yo llegaba a mi casa Abría la computadora La Sony Bio No me olvido más Con el mouse Es porque para poner en situación Facebook sin parar Los chats de Facebook No había tanto para hacer un Facebook No paraba Y me agarraba mal humor Con las cosas que ponía la gente Me ponía Comentaba los muros No comentaba los muros Pero Yo te lo juro Yo soy adicto Yo literalmente Tengo una tendencia Pero no te puedo explicar Y lo cerré Y un día dije Te voy a cerrar esto ¿Cuántos horas le metías? No es que yo no salía a la computadora ¿Qué es todo el día? Podías dar hasta Encima fumaba en ese momento Entonces era como ¿Buchito y Facebook? Yo fumaba 30 cigarrillos por día Yo lo intento entender Poner en 4 Yo chateaba Y estaba mucho como En ese momento Ya estaba soltero Salido del closet 18 años Estaba sin parar Se conectó Ahora este Ahora este Y buscando y buscando Y viendo las solicitudes A ver quién había mandado Y ahí estaba Y seguro esa fue Agus Que me odiaba Porque ponerle Invitaba a una amiga A mi casa Una vez vino Viola Urtis Berea Estaba adicto a coger No a Facebook No, pero sí Pero después no lo hacía más Vino Viola Urtis Berea Y la dejé hablando con Agus Y yo en la computadora Claro Claro No estaba bien No estaba bien Una amiga a casa Y me quedo en Facebook Sí Hablando con otros amigos Mis amigos reales Lo que puedo garchar ¿Para qué quiero? Vamos con otros Y tenemos una incorporación Que vamos a anunciar Dentro de muy poco Muy bien Una bomba Sí Muy, muy, muy linda ¿En qué personaje? El rol del gran vizir Que es el malvado Va a ser un varón Está tremendo Es una pista Es muy fuerte en redes Es uno de los primeros Y muy, muy gracioso Y es actor también ¿Grego? No No, no, no No es grego No, es más grande Es más grande Qué malos son Esto yo no lo vi Qué maldad Mi casi participación No, no es grego No, aparte me descartaste Como un burro ese Es la última persona Que me voy a estar en un musical No, grego no No, no, no No, no Este es un artista Es bueno No, es fuerte en redes Dije fuerte en redes Dije fuerte en redes ¿No me escuchás? Qué malo que son Era rara Por favor, era rara Era rara Mucho, estaba bien Está muy bien Era rara la camisa que yo tenía Eso me pasa Siento que antes me vestía muy mal Yo te fui a ver ahí ¿Al ladín? Al ladín te fui a ver ¿Te estabas comiendo a alguien? No, te juro que no Vos pensabas que no No, no No, no te pregunto Lo que más me gustó Fue así Fue Tango Feroz Ah Como un Como un No me sale la palabra Pero como De lo que hice Fue lo que peor le fue Y como lo más No me enteré No, no, no Pero digo Fue una obra ni exitosa Ni masiva A mí me encantaba Me parecía re flashera A mí ya me gustaba Pero bueno No la vio tanta gente Pero sí Estaba buenísima Estaba buena Y ahí aparecía Estaba en bola Y te ponías en bola Eso me acuerdo Que no lo podías creer Que no podías creer No, que huevo Ah, gracias Literal Que verga No, porque no era Yo siempre en las películas O en algo Vos pensás Chabota En bola un rato Ahí como Sí, sí Bailando el tango Bailando el tango Estaba buenísimo Estaba muy bien Igual todo lo que hace yo La verdad Che, muy buena De verdad esas fotos No sé dónde están O sea, si yo las tuviera que buscar Después les voy a pedir Gracias Muchas gracias Son Tengo nada que ver Entonces se lo puedo decir Los mejores productores Del país Pero te digo que nos han venido A robar cosas Con el gusto se los roban a ellos ¿Quién te las robó? No te puedo decir Un programa A ver Si vos me decís Yo te digo quién era La famosa gran hermana Si yo lo digo Si yo lo digo Me meto en un quilombo grande Yo también De hecho fui Lo que vos decís Es que fui al programa de invitado Y vine un pibito muy suelto De 25 años ¿Viste? Cuando tenía así Como pasante Medio relax Grego Nosotros sacamos todo De tu programa Ya sé La cucha de tu madre No Poco menos No me digas igual Pero no tipo PH O sea, más para arriba Más para abajo Últimamente en la tela Hay cinco No hay miles Es de ahora No, pero estuvo hasta hace muy poco Basta, me estás sacando cosas No, no, no No te quiero molestar Casi te digo algo Pasa que me regalo Pero estás muy cerca Eso quise decirte Ya está Vamos con otro más Estoy tramado Estamos con otro más Qué pesado Vamos con otro más A ver, a ver Ay, chicos Me hacen quedar re bien Here she is Clear as the day Please look closely And find her before She fades away Super morning It's a beautiful girl It's a lovely feeling Daughter of air He's a hero A lover of prince She's not there She's not there She's not there She's not there Hola Ese lugar se llama 54 Below ¿Viste Estudio 54? Bueno, Estudio 54 hoy es una sala de teatro de Broadway Y conservan abajo un sótano que es el 54 Below Que en realidad es al lado Y es un lugar como de culto Tipo el café del Hotel Carly Donde toca ¿Cómo se llama? El que está abusado Acusado El cineasta Woody Allen Eso, Woody Allen Digo, como un espacio así Pero muy de Broadway De los musicales Y Jennifer Fue la protagonista de casi normales De Next to Normal en Broadway Que nosotros nos conocimos Hicieron una función Sí Y nos hicimos re amigos Y yo estaba haciendo Peter Pan Y me dice Voy a hacer esta fecha Si por casualidad Te divierte venir a New York Te invito a que cantes conmigo Despegar.com Al toque Imagínate Me metí ahí Y fui cuatro días A cantar con ella Ahí Y fue Increíble Es algo muy de nicho No, pero igual Entiendo Es la meca de lo que Eso Es como algo ¿Viste? Como trato para que alguien pueda entender Como lo Lo especial que Que es Y Y fue Y fue la primera vez Esto es muy de White People Problems Que fui a New York Con calor Y es muy divertido Claro Mucho Siempre Uno viste que acá siempre Las vacaciones son medio diciembre Novia Te cagás de frío Y no es lo mismo Andar por esa ciudad En Remerita Es mucho más divertido Salir a la noche Sí Se presta más Te voy a sumar a tu White People Moment Si se quiere Y decir que fui con Fui un par de veces Y fui con calor siempre Qué bien Quizás porque Nunca tuve un trabajo normal Entonces podía elegir Cuándo ir Claro Ahora no voy a hacer Dos millones de años Sí, yo tampoco Y como viene la mano No iré por otros Dos millones de años Tampoco Pero Pero zarpado Sabés que Es como muy loco Pero iba a ser rara La pregunta Porque vos lo debes tener Normalizado Pero O medio filosófica Pero tipo Agradecés el talento Ese que tenés Es zarpado Todos los que estamos acá Siento que Nos gustaría morir Y renacer en alguien Así de talentoso Qué lindo lo que me decís Sí, posta Mirá Yo lo que agradezco Es haber encontrado Que esto era Mi vocación Como A veces digo Imagínate si mi vida Hubiera sido otra Y no sé Es que mi vida Iba a ser otra Yo hacía equitación Digamos con los White People Problem Yo saltaba O sea Mi vida era ser jinete Era Y es una cosa Que todavía Es como una asignatura pendiente Y retomarlo Y por las cosas de la vida La crisis del país Se vendió a la casa del Cantri Que era donde yo montaba Y terminé acá Y terminé estudiando teatro Porque tuve que elegir Si ese año me pagaban O andar a caballo O las clases de actuación Y ese año Empecé a trabajar Y fue como Pero ya cantabas Con él Sí O sea Siempre me fascinó Ir al teatro Era como una cosa Donde se Me transpiraban las manos Me latía el corazón Me dolía la panza Y cuando ahí arranqué Sí Te soy sincero Que la primera vez Que tomé una clase Yo fui Y soy muy malo En todos los deportes Entonces yo había crecido Toda mi infancia Hasta los 10 años Con mucha frustración Era pésimo en el fútbol Tipo le decía Pido En el medio del partido Me ha pasado a ser triatlón Y tipo Como era gordito Quedaba trabado Y se me bajaba el short Ser malo Pésimo El último que eligen Y aburrirme Y no disfrutar Hice hasta esgrima O sea yo probaba todo Y cuando me marcaron Una coreografía Dije Esto me sale fácil Que lodo Y digo Guau Es esto Y ahí Como que Ese fue mi primer enganche Como que me fasciné Y a mí me gusta mucho estudiar O sea Es lo que más me gusta La clase me encanta Lo re disfruto ¿Viste? De hecho estás mega formado Yo hiciste un montón de cursos Y cosas Sí Uno no sé Si estoy mega formado Pero sí Lo hice mucho tiempo Lo sigo haciendo Siempre hay un momento Donde tenés como que dedicarte Un tiempo concreto a eso Y después tenés que Bueno tengo una escuela Con Ricky Pashku Dirigimos la escuela De teatro musical más grande De Latinoamérica Viste que es como la escuela Que a mí me hubiera gustado ir Donde vas y tenés todo Y la verdad que Sí me gusta Saber que puedo cantar Eso me Claro Me re gusta Porque eso uno lo puede mejorar Obvio Pero viene con uno un poco No y mejoré un huevo O sea aprendí mucho A cantar mejor Muchísimo Muchísimo Entonces ahora estoy en un momento Donde como digo Qué lindo poder A veces me canto a mí Como que me No sé No me pongo a bailar No me copa bailar Pero cantar Sí como que Y me Me saca un montón de angustia a veces Como ya el solo hecho Como de mover Toda esa cosa Estar re Bueno Todos cantamos En la ducha Todos En el auto Me hace bien Muy bien Estamos para cantar un ratito Como digo estamos para cantar Me refiero a vos y a mi primo Sí obvio Vos también podés cantar Sí Bueno Hacemos un poco más de esto Y hacemos eso Vamos con uno más ¿Vos tomás otro fernet? Ah Sí Otro quiero decir ahí Hacemos un Otro gintón y otro fernet Ese es cuando hice El rey era Fernando El de Colón Alguien sabe acá Lástima que nadie Sí Vamos Lástima que nadie Licenciaba una historia acá Soy yo Te paso perdón Y eso fue En el acto del colegio Y esas eran las botas de mi mamá Una peluca que se había comprado Mi mamá una vez en Miami Porque se había cortado el pelo corto Y no le gustó como le quedó Y dije Literal Literal Fue muy gracioso La peluca y las botas de la madre Un día yo tenía 5 años Cae mi vieja que era Hermosa Y cae con pelo corto Tipo así Y yo me puse a llorar Dije ¿Qué le pasa? Tipo no es Ella la cara de arrepentida Era increíble Y justo nos fuimos Con la única vacación familiar Que hicimos Y fuimos a Bien noventas Miami Crucero Y Disney Toda vida Y todo Y en Miami En un outlet Había tipo Viste como No los locales de los shoppings Sino los que están como en el medio Tipo pop ups De pelucas Y se entró a probar pelucas Se entró a probar pelucas Y quedó esta Una quedó Y mis hermanos Todo el viaje se le iban sacando Los hijos de puta ¿Puedes creer? Y esa que doy Con esa peluca Habré jugado ¿A vos te vino el peor? De pelo natural Inspiración pura Inspiración pura ¿Por qué jugás tanto con la peluca? Le gustó la peluca Hermoso Hermoso Vamos con otro ¿Sigue la alergia a los perros? Bueno Tengo un tema ¿O es una figura creada? No es una tristeza absoluta O sea Eso me da mucha vergüenza Porque creo que me convierte En una mala persona O sea Porque es muy raro Y es horrible Pero descubrí Que hay perros hipoalergénicos ¿Para? ¿Tenés alergia a los perros? Sí De grande De grande Mi ex ex Tiene dos labradores Y yo de chico crecí con Perros en casa O sea Que está bien Vamos a aclarar esto Mi casa traían al perro Y a los tres meses lo regalaban O sea No fue una imagen muy linda Con la que crecí Como rompía la pared El perro se iba Después otro Así cuatro pasaron Desde que yo tenía Cinco años A los quince Todo bien Nunca me dio una alergia Mi ex ex Tenía estos dos labradores Que de repente Me moría de alergia Pero tipo nivel asma Y descubrí Que hay una cosa Que es la caspa del perro Que no es el pelo Es como una cosita Que tienen en la piel Que se te mete Y te agarra mal Pero hay una raza Que se llama Labradoodle Que es el perro Que tiene Yoshi y Franchella Sí Que es una belleza Que es una mezcla de labradores Que es una raza hipoalergénica Que no tiene esa caspa Si la señora del criadero Me cree una persona apta Quizá en un mes y medio Tenga un cachorrito Eso es porque Tengo muchas ganas De tener un perro Y es el único Que podés tener Sí Y es hermoso aparte Pero sí Y aparte me quiero tratar La alergia Pero es horrible De verdad siento que Me hace ser un matito Claro porque hay como una cosa Que no le gustan los perros A mí los amo Y aparte te gustan Eso es loco Me encantan Me encantan Así como te digo Que por ahí los gatos No me gustan tanto Pero los perros Como No tanto como vos digo Pero los perros Para mí Estaba ahí fácil Sí Bueno Me gasto picando Muy bien No tanto igual No sé Vamos a ver Ojalá Me encantaría Yo tengo alergia también ¿En serio? Sí Sí Hay gatos y paralogénicos también Voy a averiguar después Sí Sí Voy a averiguar después Acá presente de Rosario Disfrutando el programa Unos genios Dice Érica Muchas gracias Te amo Fer Muy bien Perfecto Che quiero que cantemos ¿Podemos hacer eso? Sí ¿Estás Mencho? Venís acá con la silla Hacemos eso De verdad yo veo que haces cantar A tus invitados Y le voy a como devolver la Obvio boludo Claro esto no está producido Entonces acabamos de tomarnos un minutito ¿Qué querés cantemos? No sé Es que nunca No en los programas Nunca en la vida hago esto Pará Si te querés morir No No Cero Cero Me daría un crinje Pero a un nivel Claro Más que tipo Quiero ver Sí Sí Es raro Es verdad que es raro Pero siento que Sí Ah claro Entra en mi vida Te voy a caer un chabón Pará Te van a comer con lo que decís Y me gusta también como clip Si da o no crinjes Onde algo para discutir Pero siento que El superpoder lo podés aplicar en Hay una ronda Hay una persona Y te estás luciendo Cual favor real No tiene que saber que canto Tiene ese tipo de sorpresa Sorpresa Y no tiene que ser dedicado No es que Claro Pero ubicás que es mucho Del que agarra la guitarra Capaz lo haces vos Sí Te haces autovideos Lo subís a Instagram Sí Pero con tus canciones Decime que sí No con todo Con todo Bueno pero él está bien Él está bien Y pará ¿Sabes para qué lo hace? Lo hace para coger Lo hace para coger No es un desagüe Es como Para mí Es un momento Lo hago siempre a la noche Ok Cuando termina mi día Lo he hecho En pandemia lo hice mucho Y es como que Me baja Yo me pongo a andar Y bueno aprovecho Y lo grabo Y lo grabo Está muy bien Y pará ¿Qué? Y bueno Pica Bueno No Pero no me digas Y un poco Sirve No viste Porque se te hace Los boludos Digamos todas las cosas Como son Ah me gusta Mucho gusto Eras una chica más Después de 15 minutos Eras alguien especial ¿Te bajes esto? Sin 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 Algo te No se encendió Grego No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay razón No hay razón Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé Te comencé No hay razón Gracias al boludo Tremendo Tremendo temazo Buena ahí Desde el uso Pará Hacemos una más Yo quiero seguir escuchando La semana pasada Estuvo acá Piti De las pastillas Ah la numeróloga Pensé Era buena eh Ponerla en pedo a Piti Pará Piti de las pastillas ¿Fue a tu programa? No Te lo recomiendo Piti de las pastillas del abuelo No es Piti Álvarez Armate uno Armate uno Hernán Ah Pero no Piti Álvarez No no Piti Álvarez Está muy difícil Me parecía No tengo idea No sé Está muy difícil No me cancelen No Por las dudas Perfecto Las pastillas Me copa Re Sí Muy energotero Y bueno Y obviamente canta Muy bien ¿Con qué vamos? ¿Qué estás escuchando Grego Últimamente? ¿Qué estoy escuchando? ¿Vos sos ¿Vos sos joven real? ¿O sos joven? Me hago porque Necesita mi laburo Exacto Mita y mitad Mita y mitad No, no Real, real Estoy mucho en la noche Yo una vez te vi ¿Qué? Ah, mirá lo que me acordé Uy, qué miedo Porque yo te esnó bien En Helena En el restaurante Pero yo te vi en bruto En Mar del Plata una vez Uf, me viste en bruto Estabas en un muy No estabas en un buen momento Grego No, seguramente No estabas bien, ¿eh? No ¿Qué verano? No hubo un verano De Mar del Plata Que no estaba bien 2010 Empezaba el 2019 Claro El peor verano Grego O sea, ¿puedo decir lo que vi? ¿Me va a ocasionar problemas? ¿Está en su lugar? ¿Cómo está, Grego? ¿Chapando? Sí, tipo Como si no hubiera mañana No, pero con 7, 10 Como Una, 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 una ¿Chapando con mucha gente? Pero sin Era como Adicto Tipo Puede ser, ¿eh? Literal Y yo dije como Mirá, Grego Este chico Tan tranquilo No, yo tranquilo no soy, amigo No, boludo Pero pará Yo dije lo que se te ocurra todo El tema es que en general Tanto es que no me vea nadie No, era como Enfiestado Pero en el medio El boliche O sea, como muy Estaba joya ¿En qué parte no estaba bien De este cuento? ¿Me decís? O sea Era raro, Grego A mí me Para vos estás escribiendo Algo malo Para mí me estás escribiendo Algo gratis No, olvídate Yo te felicité Estaba con los chicos De King of the Combo De hecho Ah, mirá Sí Te los chapaste También A todos Puede ser, puede ser, puede ser Sí En ese boliche hice Todo lo que se te ocurra Que esté mal En ese lugar lo hice Se notaba Se notaba que te sentías Estaba como libertinaje Que tipo escuchás trap Sí, me gusta, me gusta Mucho de los que vienen acá Me es fácil Porque me gusta lo que hacen De verdad A mí me pasa que también me gusta Pero por ahí no tengo Como el hábito de consumirlos ¿Entendés? Sí, repito Mucha de la música urbana Lo hablamos con los chicos De Airbag, por ejemplo Por tirar otro palo Es bolichera Y yo ahora no Porque estoy bien deportista Pero salgo mucho a bailar Entonces ¿Dónde vas a bailar? Por ahí lo consumo ahí ¿El pochete? ¿Banana? Voy a esos boliches ¿No se pueden hablar? ¿Pilis? Ah, no, 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 no Voy a la Breche también Claro Un poquito menos por ahí Pero yo voy La semana pasada Fui a una fiesta En San Antonio de Aleco Con gente repiola Algunos gauchos Sobre barro Y un amigo me agarró A las 5 de la mañana Y me dijo Realmente te gusta mucho la joda Claro, ya está Si acá estás bien No, yo me acomodo A mí me Listo Das un vaso de Fernet Y un poco de música Y me acomodo Mirá que bien Sí A mí me gustaría ser Un poco más así, ¿sabés? Sí Pasa que me pongo cancelable En general también Estoy muy mamado Muy fumado Entrás en una Sí Hay mucho vicio de por medio Claro Si me sacás el vicio No sé si me divierto Claro Voy a ser sincero también Sí No lo hagan No sé Si no, no se hagan Lo que quieran Odio eso también De tener que hacer De que sea la gente Que tiene que hacer Muy difícil Igual eso es un pésimo ejemplo Adicto a por eso Fía Fátima La verdad es que No, no soy En lo que es vida nocturna No me considero Un buen ejemplo Pero sí tengo una teoría Muy agrandada Lo voy a decir Me encanta Cualquier persona que diga Que no le guste la noche Que salga un día conmigo Y va a cambiar de pareja ¿Vos salió un día con vos? Sí, obvio Me encanta Estoy muy en ese plan Necesito Tengo acá a Manuel Burak Mi productor Una presencia En Uruguay que hicimos No, no quiero ir No, no quiero ir Casi se separa de Natalia Su mujer en esa noche No, ¿por qué? Al nivel del descontrol De lo que hablo Mentira Ya estaba de acá De galán De esto Taca Todo Voy a Yo llevo al mal Eso también digo ¿Tos tipo Judas? Soy un poco Judas Exacto Un poquito más Por eso históricamente Las novias de mis amigos No han sido grandes fanáticas No te quieren tanto Salvo Ya ahora ya no ¿Y cuando te pones de novio ¿Cómo sos, Griego? Me voy de la vida nocturna Claro Soy ese caso Porque a ver vos sos como yo A ver si estamos de acuerdo La vida nocturna Tiene una Y solo una finalidad No Ahí difiero Que es lo que la gente Piensa de mí Y no Tengo muchos famosos Que podría nombrar Que se hacen los boludos Que salen a eso nada más Ok Salen a eso Yo soy fanático Del humo Y del quilombo Nivel Estoy con una chica Que me encanta Y me dice Gordo vamos Y si me bancas Dos horitas más vamos Y me dice Vos tenés 30 años Es una inmadura de mierda Puede ser Me quedo Si a las 7 La susodicha está Feliz Porque me gusta terminar así ¿Y por qué lo abandonás Cuando te pones de novio entonces? No No quiero que suceda En mis próximos noviazgos De hecho La última chongueo que tuve Salí con ella Pasa que hay parte De que Un poco sigue Lo que decís vos Claro ¿Entendés? El meñadito por algo se inventó Exacto A mí me gusta el roce Exacto Es un genio Mira va a estar mal lo que voy a decir Por ahí estoy siendo muy sincero La frotada Mirá con quien dicen que salgo de joda Claro Nosotros hacemos un juego de palabras Con tu psicólogo Muy seguido Con mis amigos Decimos en general Decimos en general que salimos con Gaby Rolón Con Chichi Rolón Pero es otro ¿Cuánto te cobro vos? Es más caro Pero es muy eficiente No Es un campeón Ganás seguro Funciona siempre Te hace la psicológica Al toque Al toque Al pecho Se te infla Tiene unos problemas con la mandíbula Mi psicólogo Pero bueno ¡Hala mierda! Mirá Cuestión Que Si Voy a decir algo Si yo Que me gustan las mujeres Si voy a un boliche En una fiesta Y de repente No hay mujeres Es probable que me vaya También voy a hacer cargo de eso Obvio Porque si no estaría mintiendo Te digo No es que Solo me divierte Pero he vuelto De after En mi casa con mis amigos Seis chabones Bailando música electrónica Feliz de la vida Y no me quiero dormir Me gusta ¿Y qué pensás Griego? Viste como la nueva generación Que vos estás recontra En contacto también Por luz Y toda la ola Esa cosa como De Todo Todo Al Borde de ser cancelado Todo el tiempo Sí, sí A mí me da mucho miedo No Pero no, no No Porque lo chequeé Como la bisexualidad Que antes estaba como Muy de moda En la mujer Y ahora en los hombres también Sí Me reflashe a mí O sea yo conozco Un montón de pibes De 22, 23 años Que están con pibes Con pibas Y para mí Que somos de la misma generación Es tipo Impensado Sí Por completo Con Lucas Hicimos una obra Hace un tiempo Con Buscari Que duró dos funciones Con Lucas Espada Fora Sí Porque fue la pandemia Fue por la pandemia Exacto Y me acuerdo Que era como Ah otro mundo Y me decía eso Como no Mis amigos Algunos no No sé Como esto de la No etiqueta No es que No sé si es gay Como cogen Me parece re piola Me parece que está re bueno Nosotros Hay algo como Bueno No me debes saber Por lo que habrás Sufrido En lo que se decía En la salida del closet La piba La piba puede chaparse Una amiga Y está todo bien Yo no puedo Che ayer me chupó una pija Le digo a mis amigos Porque pintó Bueno Es puto De golpe Es como O sea Es como esta cosa Todavía muy Muy de 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 Clasificatoria De quién es qué Y las nuevas clasificaciones Como bien decís vos Para nada En absoluto Me reflasheé Y lo recontas Celebro Pero me huele un poco La cabeza también Sí a mí me huele la cabeza Pero porque Porque Me No sé Capaz porque nunca No sé No lo oí No sé Como que siento A priori Hay como una traba Para mí ¿Entendés? Tipo no Claro Vos sentís que vos no Podías estar con una mina Para hinchar las pelotas Y que No sé No sé cómo Pero capaz porque no está Ni en mi radar ¿Entendés? Capaz si lo empiezo A incluir por ahí Termina pasando Pero Pero me llama la atención Más allá de eso Porque a cualquiera Le puede pasar cualquier cosa En esta vida Digo De repente te puede gustar La botella Que tendrías un problema Porque es bastante grande Esto de como Lo vivo así Eso la verdad Me parece Muy pro También siento que muchas cosas Se están dando la vuelta Estamos viendo eso mucho En los programas con audios Que mandan Que hubo un auge De la poligamia Y el amor libre Y mi vieja psicóloga Y no me para de contar De gente que dice Che, no No, no Yo doy siempre la metáfora Con el capitalismo Y el comunismo El capitalismo Estamos viendo que En un nivel extremo No funciona Pero también vimos Que no funcionó El comunismo Siento que con los vínculos Hay algo de eso Es verdad La monogamia De gente cagándose Muy cerradamente Viste Nuestros padres Nuestros abuelos Más que nada Encima súper machista Ahora me hace el tipo Pero lo otro Pareciera que tampoco Como Cuaco que me corta el pelo Que es un crack El otro día me dijo Algo que me mató Yo estoy en pareja Hace mucho tiempo Me hice Pareja monogámica Me dice a mí Eso de poliamor La pareja abierta Claro Mostrame un caso de éxito Es algo que está En prueba de testeo Puede ser que está Cuando me muestres Un caso de éxito Ahí Yo no voy a ser Conejillo de india Estos pelotudos Como que es verdad Yo creo que hay una bocha De casos de éxito Pero Pero es un montón De gente Que te dice Che, provee Y no Y no Pero como también Como también los otros No vamos a ser malos Los otros no estarían funcionando Pero por ahí A mí lo que me lleva a pensar Es que por ahí Por ahí es así Por ahí los vínculos Tienen un tiempo ¿Entendés? Como que pienso eso De una manera Eso es recontra Y por el otro lado Pienso que A mí Lo que me Lo que no me cabe Del vínculo abierto Que siento que en un punto Va a ser tipo tu hermanito En mi casa ¿Entendés? De dos pibes Como yo no quiero salir Con un hermanito Claro ¿Pero ubicás lo que digo? No Claro Como que se corre Medio el erotismo Del medio ¿Viste? Como dice esa pareja Que están mil años Y sabés que Los dos hacen Cualquier tipo Ah, ok, ok Y vos decís ¿Pero qué te uno Y cuando los ves juntos No ves tipo Bueno, pero yo veo más El hermanito En relaciones que están juntas Que son cerradas Y no son cerradas ¿Entendés? Como tíos O gente que está Hace mil años Y entre ellos Ya son hermanos Y por fuera Qué quilombo, ¿no? Es un quilombo ¿Te lo preguntás ahora Que tenemos 30 y? Sí, cada vez más Obvio Porque también quiero saber Si en mi caso Porque uno también Después piensa en uno Si algo me va a funcionar Exactamente Eso ¿Sí? Para formar algo ¿Cuál será nuestro traje? ¿Cuál será nuestro traje? Con los distintos Volvemos a la charla Al principio Viste como te hizo Un círculo Un cierre Igual queda una sección más No, sí, obvio No te lo quise cerrar Voy a agradecer A algunos sponsors Porque si no No cobramos Me gusta que viene Un invitado También del palo de la tele Y entiendo Sí, sí Después hacemos una canción más ¿No, Mincho? Sí, obvio Alicar está indicado Para el alivio Del malestar estomacal Que se acompaña De dolores de cabeza Alicar es una combinación De una sal efervescente Que está aquí arriba Y un comprimido De acción analgésica Que está acá abajo Para la cabecita La panza y la cabeza Para ahí, ¿sabés qué? La sal efervescente Tiene efecto antiácido Sí, somos sabías Porque me gusta mucho Alicar Muchas gracias Qué capo Pueden ir al Instagram Alical Me hacen ese favor Van a Alicar Argentina Son dos botones Estás viendo esto En la compu Agarrás el celu Arroba Alicar Argentina Lo seguís Así la gente de la marca Bebe un apoyo Vayan a su último poste Yo voy a seguir Alical ¿Sí? ¿Vas a seguir Alical? ¿En serio? Sí, obvio Mirá cuando dián chino Siguió Ferdente Aquel ser humano talentoso Que lo sabe hacer todo Canta, baila Y ahora conduce mejor Que los propios conductores Dejándolos a todos sin trabajo Muy bien Claro Porque yo no es que Mariana Puedo decir ¿Sabés qué? Voy a proteger al Quinquibus Alical es con K Chicos, es con K Sí, Alical es con K Mucha gente queriendo lo goce Argentina, por eso Sí Seguir Es muy bien Mirá, mirá Hacé como Fernando Dente Y que Mariana no te falte Alical Vemos la publicidad Y seguimos con más Buen día El secreto es Alical Analgésico para el dolor de cabeza Antiácido para el malestar estomacal Alical Nos vemos mañana ¿Alical Alguna vez fuiste a trabajar Con malestar estomacal? O sea Eh Sí ¿De qué tipo saliste? De tipo giroso Quieres decir Sí Yo viste que te decía igual Como no tomo mucho Entonces no tengo tanto Malestar estomacal Pero Me ha pasado de ir Y bueno Mucha agüita Y correr Correr es bueno ¿Sí? Sí Si transpirás Está bueno también O sea Vos en el día Te la pegás Y le sientes Salís a correr Voy al gimnasio seguro ¿Vos le metés mucho al training? Estoy muy enfocado Hace bastante ya igual Sí A ver Pero hace cinco meses Estoy entrenando con Tommy Que es un genio Tommy Graña Un campeón No es canje No es nada Lo amo mi amigo Es un crack absoluto Te sirve para arriba del escenario Y también para los amigos de Facebook Sí Sí Me tengo que abrir Facebook No Yo siempre tuve medio la tara con Con el cuerpo Como Pero no No tanto por una cuestión estética Sino como Un desafío ¿Viste? Como quiero Hacer Y el pibe Es un capo Sabe un montón Yo tengo un nutricionista Que es muy bueno también Entonces como que estoy en un momento La tele me ordenó un montón Sí Como todos los días La rutina Me permite que yo ya sé Las cuatro o cinco veces Que entreno por semana Qué voy a comer Cuándo voy a comer A qué hora Y eso está Esta joya Este sí te lo robaría Sí O sea yo quiero decirle a la gente de Coca-Cola Este momento Estamos hablando Sí, 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 sí Chicos ¿Me podés hacer un plano? Obvio Quiero decir algo Esto es serio Esto es serio Quiero que sepan Que el 70% de sus ganancias Sale de mi bolsillo O sea Yo te dije Que tengo una personalidad adictiva Sí Si hicieran el muñeco de Fer Dent El accesorio con el que viene Es una Coca-Cero en la mano Mirá Listo Así me conoce la gente ¿Tú tenés una heladera así? Muchísimo 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 El sabor de la Coca-Cola cero Se disfruta más con tu comida Comida perfecto con la pizza Con la pasta Con el asado Con el sushi Con todo ¿Con qué más por ejemplo? Con todo Con la milanesa El preferido Ahí está Y a la mañana La Coca-Cero a la mañana Es tremenda Fría Chicos No saben lo que están perdiendo Después de gimnasio Es muy bueno Como que te viene como un Yo entreno unas yunas encima Entonces como que me da Perfecto Muy bien Bueno, perfecto Con lo que la comines Es delicioso y refrescante La mejor Coca-Cola de todas Confirmalo vos mismo Mirá este momento Sin duda Publicitario Mirá Es muy bien Le agradecemos a los amigos De Coca-Cola cero Por acompañarnos en el programa Sin sponsors No hay Ferne Congreso Básicamente porque Yo Lo haría gratis Yo no Ya lo hice Lo hicimos de hecho Un año y pico Vamos a hacer Una canción Y once preguntas chotos Dale Pero la canción La tenés que elegir La tengo que elegir yo Ahora hacemos tipo Spotify Algo medio viernes Medio arriba A ver ponemos tipo Él canta una de tangana Que estuvo bueno antes Suave de Luis Miguel Si Y aparte está recontra en auge ¿Cómo explicar? La mágica La mágica Uy yo encima Con el programa Canto todos los días Y a veces me dicen Hoy hacemos tal canción Buenísimo Me la sé Me la sé Y después me sé Que solo me sé El estribillo Eso está bien Las estrófanas las sé Te chupo un huevo Que estoy diciendo No lo estás escuchando En absoluto No Te decía Que en el programa Que te copiaron A mí me Mirá lo que dijeron De vos Dice durante la publicidad Va a dejar de seguir Alical No No hizo eso No De hecho ¿Sabés qué hizo? Entró y le dio like Con un par de reels Sí Totalmente Y fui a ver tienda Fuiste a ver tienda Todo Era el señor ideal En este momento Me compré un fie Espectacular Llega el lunes a casa Llega el lunes a casa Vamos Che lo estoy pasando muy bien Me pensé que es muy mal Che lo estoy pasando muy mal Qué verga esto Dale a ver ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Cómo explicar La magia que tiene Su manera de enamorar Tan bella No sé tanto la melodía Me estimula su calor Su forma de caminar Sensual hacia mí De Déjate llevar Por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Dejate llevar Estoy perdido la tonelada Pero ya me encuentro Porque lo más lindo ¿Sabés qué viene? Tírame la corda de suave ¿Vamos? Sí Sí, vamos ahí Como me mata tu mirada Suave Ese perfume de tu piel Suave Con tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Suave Como transportas al placer Suave Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Pero está bien Pero ya está duerta Agarró Piti La numeróloga Y lo salvo Piti la numeróloga Lo sacó de ahí Muy bien Once preguntas chotas Me encanta Lo despedimos a Mencho Gracias por tu labor Eso es un campo Un placer Más que perdón La gente lo aplaude Al guitarrista Esta sección Son once preguntas chotas ¿Qué quiere decir? Que si no querés tomar Si no querés responder Tomás Igual antes vos Por los dos Querés tomar un traguito Sí Son Chin chin No hicimos chin chin Muchas gracias Arriba Bueno pero para Fue lo primero Vos te olvidaste hoy Me olvidé Y acá Te lo dije el primer día Estábamos acá Y dije Che toma chin Y Natalia me dice Y te lo dijo ahora Que raro Y dejame que me fijen No me lo dijo Cuando lo invité Fue lo primero que te dije Porque yo siempre Cuando veo los videos Y ojalá me encantaría ir un día Y dije Pero yo no No muchos han tomado Han tomado de todo Acá Rock, vodka Bueno hubieron algunos Que Algunos tomaron Drogas sintéticas Nunca lo dije eso Mira Pero es verdad No estoy jodiendo Hubo un invitado Que se paró Fue al baño Se tomó una rola Y siguió haciendo la nota Guau Que fuerte Y de hecho Cada tanto Se tenía que parar A pararse frente Al aire acondicionado Te juro Guau A mi me pasó Con un invitado Algo difícil Una vez ¿Qué te pasó? Vino En una Ah Colombista de la Nación Durazno Mal Ah el programa Noche al 20 Noche dura Igual como No tengo memoria Como los caballeros Obvio No vas a decir Pero fue difícil Y no es alguien Que la gente Se puede imaginar Si fue Así Yo estaba tipo En vivo Y qué Nada Y bueno Pasó Quería que terminara El programa Me fui corriendo También para cuidarlo A él Digamos Es Básicamente Para eso Sí re Muy bien Bueno Vamos a la primera La última vez que te pajeaste Fer Anoche Anoche Bien La siguiente pregunta es con qué Es más la pregunta morbosita Con la que yo me doy el lujo Vas a tomar Vas a tomar Eh Muy bien Nos va a quedar de intriga gente La siguiente es La última vez que tuviste sexo No te creo Que desde tu separación Hijo de puta No Podés no Podés tomar No No Es que Desde ahí Estuve muy ocupado Mira quiere quedar Elsa la respuesta La que uno queda bien No boludo Porque encima Si está mirando algún chongo Del otro lado Potencial Dice Ay Me esperó a desvigar Me esperó a mí Me esperó a mí No, no, no Muy bien Perfecto Dos meses La siguiente Con quien la salteamos La siguiente Son de anécdotas ¿Alguna situación asquerosa En la intimidad? Ay, me encantaría Que me venga rápido algo Te doy ejemplos Sí, a ver Muy asqueroso Asqueroso lo pongo Entre comillas Todo lo que preguntan Nada es tabú No rompamos los huevos No, obvio En el chancherío Como gusta decir a mí Pasan cosas chancha Sí, obvio Por supuesto Es lógico Pero son por ahí divertidas Contar Greta Cosorino Contó que Le habían mandado Los pibes en la boca Digamos Y que no tenía donde escupir Y escupió por la ventana No digo con su nombre Porque lo contó ella Que encima A mí me encanta Y ya eso no lo dije Toda la anécdota Para mí fue muchísima data Yo la pasé mala Y fue como Sí, sí Y después Un invitado Que no puedo nombrar Que hace mucho no lo digo Contó que Esta fue la más complicada De todas Lo puedo decir Porque hace mucho Que no lo digo Contó que Estaba con la muchacha Mandó Los dos dedos Por lugares Digamos Salieron Como pueden salir De ahí Lógicamente Y Como comiendo franui Claro Se estaba por ir a limpiar Que está todo bien Y le dijo No, no, tranqui Le agarró la mano Y le hizo Yo no escuché eso Si lo habrás escuchado Si viste el programa Lo escuchaste Tanto Que lo dijimos tantas veces Que el invitado un día Me dijo Che, dejá de decirlo Porque Pero ya fue asesivo Hace dos años Que no lo decimos De hecho En el chat No están diciendo nada En otro momento Estarían todos Creo que es alguien Que vino al programa Porque yo esa data La sé No, no vino No fue Entonces lo vi Por placeres Bueno, te di tiempo Tenemos algo Si no tenemos nada No pasa nada Olores Olores Que al punto De ser medio insoportables Lo decís Que decís Como Uy, esto no está tan bueno Claro Mucho ¿De índole De lo lógico O de no bañarse? No, no De lo lógico Ah, ok De lo involucrado En la situación Puede suceder Pero te mata el olor Si Te saca del partido Si, un poco Si Bueno, es lo Lo dije Hay gente que no Me da esta chica Claro Imagínate Es un buen ejemplo De alguien que no Exactamente La siguiente Es una situación penosa Y penosa lo digo De vuelta entre comillas Porque no hay nada penoso Pero Tiene ser que dicen Eh, bueno Terminar el toque No sé Yo tengo una Tengo una Una vez hace Mucho Era muy pibe Yo tuve una época de pibe Entre los 22 y los 24 Ponele Que Todo era así Dale Va Sí Va 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 Como ganando Anécdotas Experiencias Y Más anécdotas Porque no eran experiencias Eran anécdotas Y un pibe Tengo dos Con este mismo pibe Me llevó a la casa Y No Lo fui a buscar a la casa Y baja con una mochila Y unos apuntes Y yo tipo ¿Ves qué haces? No, porque le dije a mi vieja Que me iba a estudiar matemática El pibe tenía 23 años Ya vivía con los padres Y yo ya vivía solo Desde los 18 De hecho ya me pareció raro Ese mismo pibe Nunca había pasado nada Como que estábamos Pero no 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 pasaba Y un día fuimos Y fui un telo Por primera Y casi única vez En mi vida Y No sucedía Claro No sucedía Entonces hacíamos otras cosas Pero medio como que no Y cuando sucedió Chicos, terminó el turno Estás jodiendo Sí O sea, porque finalmente pudieron Los cortaron Ajá, exactamente ¿Al toque? Sí O sea, imagínate lo que tardó Sí Lo que Es hacer En activar la cuestión Sí Iba a decir una cosa Pero no lo voy a decir Si me la preguntás Ahora la cuento Pero no voy a quemar preguntas Pero una pregunta ahí Desde la ignorancia ¿No activaba ninguno de los dos? No, sí Sí Ella sí Claro Pero vas haciendo otras cosas Digo, pero bueno Hay un momento que te vas al Sí, entiendo Al telo ya que eres como Y sí, era eso Y toque y afuera Y chao ¿Y la segunda? Y la segunda Una vez recibí A un chico en casa En esa misma época Porque era época donde Tengo alguien para presentarte Dale Vale Y le voy a abrir Y cae con la longboard Y entra a casa Yo había preparado toda una picada Y agarra el rollo de cocina Y dice Estoy re chivado Y se empieza a secar tipo El chico en frente mío Y yo dije como Ay, qué moderno Y mira la picada Y dice Uy, qué baranda que nos va a quedar Y fue como Uff Ay, pará ¿Por qué? Y ahí murió Claro, muchísimo Mentira, no murió No, no murió Igual que una vez que viene Sí, ya está Es buenísimo Y sí, ya está Es independientemente Después voy a mencionar Por supuesto Pero la situación más No, no, desastre Un desastre Un desastre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, era chico El emblema de hacer las cosas Para hacerlas igual Había una vuelta Vino una pía Que no era nada que ver A lo que era su Instagram Pero nada que ver Era otra Porque después te cancela No, que por ejemplo No, no, era distinto El rostro no era tal De tamaño Yo soy chiquito Era el doble que yo En todo tipo de sentido posible Y yo de culposo Y un poco de jeropa En un momento estamos en el sillón Y digo Bueno, ya estamos acá Qué sé yo ¿Qué vamos? Estamos en el baile Y me le tiro Y no quería yo O sea, por lo que te digo No me gustaba Y cuando Fue más por culpa Por sentir que Porque si está en mi casa Esto que Está bueno decirlo Que no hace falta Esto tiene que pasar Y cuando me le tiro Me reboto y dicen No, sabes que no Yo no Y yo por eso pensé Yo tampoco quiero Claro, amiga Claro Y no daba Decirle Mirá que yo Me quedé orgulloso Tiene unas ganas Decirle Mirá que yo tampoco quiero ¿Querés que te muestre Tu Instagram? ¿Querés que comparemos? Yo hago las stories Filmándome de acá abajo Claro, brud No sé Eso me Claro Así que me sucedió Vamos por igual Y me salió mal ¿La siguiente ¿Alguna te cagaron plata? Sí Sí ¿Un manager o algo así? Tiene una amiga ¿Una amiga? El tío de una amiga Me la puso como A trabajar en una financiera Y Era, no era Bueno, no sé si era mucho Porque no, la verdad que también fue hace mucho Malísimo Y nunca más apareció esa plata No ¿Tu amiga te dijo Che, tengo un tío que te vas a...? Sí Y nada Con ella no pasó nada Por supuesto Pero el tío, sí Después había una cámara oculta Él todo Me dio No Me dio bajo ¿En serio? Sí, te juro Te juro Estaba medio en una ¿El chabón estaba...? Creo, no sé Bueno, la plata yo no la vi nunca más La financiera en la que él trabajaba Por lo menos estaba en una Claro Puede pasar Puede pasar ¿Desde ahí te cuidás más con ese tipo de cosas? Sí Yo la verdad Admiro mucho a esta gente Que dice Yo invierto Yo la verdad no sé nada O sea, no sé Comprás dólares Y ya está Chao O sea, qué más No sé ¿Hay algo más para hacer? Me pone nervioso Pongo en plazo fijo lo del IVA Eh, muy bien ¿Vuelviste los cuernos alguna vez? Sí Pero yo soy el típico que la semana anterior a terminar la relación ubicás Como no podría y muchas veces lo hago como para... ¿Es de ansioso o no de mal tipo? No, ¿sabés qué? Me da tanta culpa que busco esa excusa para decidir y terminar Claro O no podría convivir con esa culpa y con esa cosa de... No sé la gente cómo hace, la verdad admiro profundamente la gente que... Sí, sí, como compartimentos separados Y siento que miles de veces me han cagado Digo, preguntarte, ¿me tiraron los cuernos a vos? Inchequeable, pero si son personas que no se les mueve el rostro Yo soy el perfecto cornudo Claro No, no Es un lindo titular para... ¿Sos celoso? Un poco sí Un poco sí Sí, no, con poco orgullo te lo digo No me orgullece para nada Yo creo que nuestra generación lo es un poco No todos, no quiero meter a todos en la bolsa Pero vienen un momento mejor chipeados los pibes ahora Sí, tengo momentos igual, como que... Por ahí soy celoso al principio, después como que... Aprendí mucho que está bueno hablar... Pero conocés a alguien, vas tipo un mes y medio, así poquito No ¿Entrás a mirar quién lo sigue? No, no, no ¿Quién le gusta ese nivel de enfermedad? No, no, no Yo ni idea de eso, no sé por qué se me ocurrió preguntar No, ni idea, no sé, me contó un amigo No, 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 me muero ¿Tu peor pedo? Agus, mi amiga me ha tenido que meter en la ducha fría más de una vez Sí, eso a los 18 años ponele Chupaba un montón Cuando salía ponele Y esos dos tragos de más que Tomás Que se hizo, aparte el destornillador Jugos de naranja y vodka Con vodka, vodka, vodka Que era... Irem Walker, peor, sí Y que el día siguiente Que hoy, por las jóvenes Veneno no paga ratas directamente Y claro No, sí, ese... Vamos a salir un día Vamos a la brecha o algo Vamos a salir un día Me encanta ¿Sí? Sí, Grego Pero vamos por todo Yo voy por todo Yo quiero que termines de vuelta, la ducha, todo No Es que ese momento sí, no lo hago nunca más Va a ser una vez, después no lo hacés por cuatro veces Sí, está bien Está bien Tenemos regalos ¿También? Ah, ¿me llevo regalos? Sí, un montón No, no, no Que no... Que tenés que... Exactamente Lo que arreglamos, Grego Sí ¿Tiene la guita acá? Lo que te mandó tu viejo Ay, me gusta esto Igual pará, voy a agarrar el machete porque no la quiero cagar Hoy lo leí No hay machete Pará ¿Dónde está Pizel? Arriba la heladera Qué lejos Mirá, mirá el... Cuidado ¿Qué quedó? Los acordes quedó Bueno Siento que te va a gustar Yo lo vi hoy Me pareció que estuvieron divertidos Mirá Vos, si no me equivoco En tu infancia había algo con la balanza de la justicia ¿Digo bien? Muy bien Mirá, lo tenés que ir abriendo ¿Vos sacando de a uno? Porque si no me equivoco Vos como que hacías ese ejercicio De poner la balanza Las cosas chotas de la vida Toda la vida Y las ganas de seguir adelante Digamos De muy pibe Mis papás se llevaban como el culo Y había unas peleas en mi casa Apoteóticas Y me encerraba en el baño Y siempre pensaba en una balanza Y era como que estaba pasando Y después yo pensaba como que yo sabía Cuál era mi vocación Y decía como bueno Ya iré para arriba Claro, este momento es una verga Pero hay cosas lindas Sí, va a venir Creo que te anotaron Hermoso Esta es la frase que me decía mi mamá Sé feliz porque la felicidad no es solo un derecho Es un deber Que es como mi lema Mirá, yo de hecho Chicos, está espectacular Estos son unos genios Pero a un nivel ¿Qué hacen de lunes a viernes a las 10 de la noche? ¿Se quieren sumar a nuestro equipo? Vea que somos gente Somos gente Que estamos todo el tiempo No, no, no Todas las fotos, las obras que hice Tremendo Tremendo, de verdad Muchas gracias Está hermoso Me lo voy a poner en mi camarín Y pará, quedó pesada Ah, está en un lado la balanza Y acá Tiene que ver con Que cuando lo leí Dije, no lo puedo creer De tu primera obra Me parece fantástico ¿Qué es eso? Los Power Rangers ¡Sí! ¡Guau! Pará ¿Qué quiere dejar acá? Fanático, eh Ahí tienen los títulos Son los Baby Power Rangers Sí Voy a jugar con Julia, mi sobrina Yo a los 5 años Literal ¿Con los muñecos? No, no, no Con mis compañeritos Armé una obra de los Power Rangers Desde el salón de mi casa Y yo hablaba con las madres Y le explicaba el vestuario Pero, ¿qué le pasaba a la gente Que me escuchaba? Y el problema de los Power Rangers Es que los Power Rangers Todos sabemos Se convierten en Power Rangers Claro, en la tele es por edición En el teatro El cambio de Power Rangers Tomó 45 minutos Entonces, ahí perdí un poco La atención de la audiencia Y no pude remontar Se iban todos un rato largo Arranqué frustrado ¿Puedes ponerlos en los dedos? Sí, obvio, por supuesto Lo voy a hacer Era fanático de los Power Rangers Pero a otro nivel, eh Pará, y los Power Rangers También entre todos Se convertían en uno también, ¿no? Digo bien No, armaban los Los swords, gracias Cuando se juntaban todos Eran como un transforme Un transforme enorme ¿El naranja? Ah, no, porque es blanco en realidad Está bien, es el blanco Este es Zack, el negro ¿Sabés? Bueno, mirá Sí, boludo, obvio Pero no me acuerdo tanto Tengo muy mala memoria De mi infancia Yo tenía muy mala entrevista ¿Vos Sailor Moon no veías, no? Sí, también ¿Te era escondidas? No, no Ah, pero era medio de puto Sí, pero Sí, fui muy pajero Me gustaba ella Ah Yo creo que decía lo mismo No, lo que sí hice a escondidas Que me acuerdo Ya bastante más grandecito Por eso era más escondidas Chiquitito Ay, mirá ¿Qué viene esa mano? Ah Muy bien Yo fui Veía Floricienta a escondidas Ah, pero chico grande Grande Por eso río Que había que ver No, dos Lo veía con mi hermana Porque había un solo televisor Claro Y tenía un reenquilomo Cuando mi hermana no estaba Qué dilema Entonces mi hermana no estaba Y yo lo ponía igual ¿Acaso esto me gusta? ¿En serio? Y la idea era darme cuenta Que el tema con el freezer No era solo de mi hermana Claro Así que sí Lo vi un poco escondidas Muchas gracias por el regalo Amigo, ¿la pasaste bien? La pasé increíble ¿Cuándo estuvimos? Un otro tiempo Y siento que Pasa que tenés una carga muy vasta Como que siento que No hablamos tanto de tus obras Hice bien mi trabajo No importa Lo hiciste increíble Y hablar de mi vida más personal No, y de verdad Te hice el chiste De faltarme el respeto Porque como que nada Somos de la misma edad Tenemos re buena onda Y me... O sea, hay cosas Que solo puedo hablar con vos Y me parece divertido Porque si no me voy a hacer entrevistas Son... Están buenísimas Pero digo, siempre Se basan en todo Lo que obviamente Para mí fue increíble Construir Y no hay muchos espacios Donde uno de verdad Tenga ganas de hablar De otras cosas Y con vos Y con la gente Que está del otro lado Que también Está en un mood Distinto Y divertido Para eso De hecho Te saco un convivicio Y te meto en otro Cuando quieras También te esperamos en Red Flag Para que vengas Me encantaría Charlar con la gente Los audios Yo feliz Bueno, lo hace ¿Quién está ahora? Agus Estoy con Agus Franzoni Y Manu Viale Y Manu Manu Viale Claro Somos tres Nosotros tenemos una cuarta silla Que es para eso ¿A quién están? De una a tres Me encanta Cuando quieras voy Feliz la vida Bueno, amigo Gracias por venir Un placer Disfruta ahora de Acuene Voy a ver a los chicos Y después me voy a dormir ¿Vos qué haces tu fin de semana? ¿Vos a ver? Yo mañana tengo función Que de hecho le dices a la gente Que literal Estamos por agotar el ópera Con Headers Después nos vamos de Giga El Encaso Headers ¿Me lo nombrás? Está Sofie Morandi Está Nico Di Pache Que es mi ex Julia Tosi Que la rompe toda Floranca Bueno, a todos los pibes El 90% Están haciendo como su debut profesional De una audición de 6.000 personas Que vimos que fue una locura Y mañana tengo el cumple de Mika Una amiga Y el domingo Por ahí voy a ver a Nicky Nicole Mirá Me invitaron hoy La rompe toda La fui a ver muchas veces La rompe toda Capaz ¿Cómo? La tengo en el programa en la semana Estaría bueno Acá vino Gran entrevistada Está buena esa Es una capa Te quería hacer otra pregunta más Para cerrar un poco igual Para si cerramos con algo más laboral Esta figura Que ya está hace bastante De productor Director ¿Usted se va? Sí, sí Sí, me receba Y sentís que te ganaste Como ese lugar Para los pibes Ser resarpados Ya no sos el pibito De High School Hiciste toda una trayectoria Que podrías Yo no banco tampoco Eso de que hay que hacer Cierto recorrido Para hacer algo No Pero vos igual lo hiciste No, porque igual Soy bastante joven Para muchas cosas De las que hago Sí, bueno Pero hay una espalda Para, digo Para ir una espalda Te la da el pibe Que tiene ganas Y que lo dirija A eso me refiero Porque si hay una espalda No hay una espalda Lo decide el otro No uno Porque espalda tenemos todo Sí, me encanta Lo disfruto mucho Me encanta Trabajar en equipo Es lo que más me gusta de todo Aprender a liderar Entender que Que otro lidere también Como Me copa Me hace sentir útil Me hace sentir buena persona Como que siento que de verdad Cuando estoy haciendo eso Es como que Soy un buen tipo O sea, literal Es como digo Esto es bueno Claro Y te gusta dirigir De la manera que te gustó Que te dirijan De que te hablen Sí, yo siempre tuve Experiencias muy buenas La verdad Muy buenas Entonces replico No soy tanto el que No hace lo que no le gustó Que le hicieran Sino el que hace Lo que le gustó mucho Que le hicieran Y es flashero Es re flashero Ver pibes que Que están Literalmente cumpliendo Su sueño ¿Viste? Sí, eso es Y decir Como que es Qué suerte Que hicimos esto Y que lo encontramos Y que lo elegimos Y que trabajamos Entonces es como Un orgullo Muy Muy grande Y lo disfruto un montón Un montonazo Tremendo Te pasa Como haciendo Una analogía Mea futbolera Que vos sos muy futbolero Muy No Del DT Que viste Cuando deja Vos en tu caso No es que dejaste hacerlo Pero digo Se pone a dirigir Algo de que Wichita Le dan ganas de estar jugando ¿Te pasa un poco Dirigiendo o no? No No porque por ahí No dejé O sea No lo estoy haciendo ahora Pero me ha pasado Estar tiempo Sin estar arriba Del escenario El escenario es mi lugar O sea Es como Corta Por encima de todo Esto nuevo Que estás haciendo Sí, claro Eso está Eso Con acuerdo igual Uno va a bailar Para coger Bueno Yo hago todo Para terminar en el escenario O sea Como la finalidad Es esa Siempre No hay nada ¿Sabés que va a pasar eso Ahora con lo que No se hace en la tele? Sí, sí Por supuesto Y lo pienso así Y lo planifico No lo apuro Lo mastico Entonces No siento que Puedo estar cinco años Sin subirme al escenario Que no No sé si Si me pasaría Algo como de abstinencia Porque sé que Cuando Y me siento un privilegiado Con la edad que tengo Poder decir Poder decir Que sé que cuando quiera Voy a poder estar Pero porque No porque me vayan a llamar Necesariamente Sino porque Es mi familia O sea Los teatros de la calle Corrientes Conozco a todos Los quiero a todos Trabajé con todos Y hay gente Con la que mantengo vínculo Y es de que digo Che, quiero hacer esto Y toda la vida Tuve esa Como Ese ángel especial Que me cuidó Que la gente Se copaba con Acompañarme Y bancarme Y eso Para mí es como Ahí una estrella Que tengo Yo pienso En mi primo Que lo mando hace un rato En Felipe En mí también Porque todavía Para muchas cosas Que el quedo No quedo Audición No digo Hoy con todo esto De las redes Y ser Digo Esto de Autoproducirse De la autogestión Y todo Que es fantástica Que está buenísimo No digo que no Un poco Hay menos de Pocos pibes Entienden de la No es de separación La palabra Pero si de las ganas Y de a veces Las frustraciones Y todo lo que conlleva Una audición Quedar Esto que vos decís Que lo ves en los pibes Quedaron Están por estrenar Están por cumplir Un sueño Eso es muy fuerte Es que hoy La oportunidad De verdad La hace uno Si bueno Pero todavía Para estar en headers Hay que ir Hacer una audición Y quedar Digo pero Por lo que decís vos De que la nueva generación No puede entender Eso que nos pasaba A nosotros Porque a nosotros Lo que nos pasaba Era que estábamos Esperando la oportunidad Y no podías hacer nada No podías apurar El casting De la serie Que te llamaran Ir Entonces No es que en tu casa Decías Ay bueno Voy a subir Un video Cantando No existía eso Entonces Hoy todo es una oportunidad De alguna manera Y obviamente Hay proyectos Que tienen maneras De ingreso Distintos que otras Pero creo que Se calma esa ansiedad Para mí Re contra banco Siempre La autogestión Y el hacer Creo que también Hay que saber Parar un poco Porque si no Es una corrida Constante A ver A ver Que pica A ver Que pica Hay que hacer Pero no hay que Malentonarse A ese huey goza Porque aparte Después Hay cualquier cosa Claro Exacto Vos lo viste Con un millón Un millón de personas Que habrán empezado Al mismo tiempo Que vos Y digo Hay que Ahora si Cerrando Volviendo Como lo primero Que hablábamos Es un laburo Encontrar Que ropa Te querés poner O sea No es una cosa Que No tan simple Si que puede ser Diverso el pantalón Que este Pero pensás muy bien El pantalón Que estás poniendo Porque Esa es la única manera De bancarse Más seguidores Menos seguidores Más gente En las entradas Menos gente En el streaming Es como Porque al final Es tu barco Y lo más importante Es tener un barco Porque Lo otro varía Pero quien sos vos Donde vas a navegar Y No es fácil No es fácil Pero no es fácil Porque te salga bien Si no No es fácil Encontrarlo O sea Estamos en una búsqueda Constante Yo no sé si todavía Este es el pantalón Que me quería poner Pero bueno Hoy sí No sé Viste Y eso Está bueno Y creo que la gente Más joven Que sobre todo Hoy también está Tan al acceso Esto de generar Contenido De hacer Yo no sé Qué piensa Una nena de 8 años Que se levanta 6 menos cuarto de la mañana Para hacer un Get ready with me Para ir al colegio Y se hace la rutina De skin care No sé si está No sé qué pienso En realidad Capaz está bárbaro Capaz Le doy media vuelta Y digo no Es puro prejuicio Pero digo Yo me levantaba 10 minutos antes del colegio Rezando Poder dormir Como Como no me De verdad Esas cosas A cantar Porque eso Te va a llevar 5 metros Ahora Si vos querés Hacer la maratón De los 50k Y el triatlón Y el Ironman Vas a tener que saber Todo Hay que salir a correr Y hay que empezar Corriendo 5 kilómetros Hay que hacer pasada Y hay que tardarse 4 meses Y no hay atajo Hermoso Lo aplaudimos a Fer Que cerró De una manera increíble Medio caja negra Al final Muy caja negra Muy Julio Leiva Muy bien Me gustó A veces yo quiero ser Un poco Julio Leiva Así que me gustó Esa estrella Es hermoso Súper especial Un amor Qué chico más inteligente Tan sabio Hermoso Lo admiro mucho Quiero ser su amiga Fer gracias por ganarnos Tu arte y tu talento Y entregar el marrón Vaya donde vayas Hacés todo bien Son lo más Fer Agradezco a mis amigos acá De la embajada Este es un lugar hermoso Donde lo pueden alquilar Pueden venir a usarlo Para lo que quieran Tremendo Muy lindo Estudio hermoso Enorme De hecho había unos amigos Cuando llegué adentro Sí que estaban laburando Agradecemos a la embajada A la gente de Alical A la gente de Ova Cola Al Toro Que tiene ahí sus fans Besense Grego Ah pero es uno Que quedó caliente Es uno que quedó muy caliente Dije ¿Cuánta gente? Pide el beso Sí, sí Eso es lo que te pueden ganar En las redes ¿Viste? ¿Me podés decir rápido Lo del boxeo? ¿Qué vas a hacer? Me voy a pelear El 21 de diciembre En el Luna Park ¿Vos entendés que voy a vivir Una peli? ¿Con quién te vas a pelear? Con Robert Galati Un streamer Que mide 10 centímetros Más que yo Pesa 20 kilos Más que yo Pero va a bajar Él va a pesar 80 ¿Y por qué? 80, 82 Yo voy a pesar 75 ¿Por qué te pintó? Porque empezó Como un chiste ¿Por qué? No hay por qué Sí Te voy a responder Primero profundamente Porque siento Que es un desafío Piola Que es un cambio de vida Que es una disciplina nueva Algo que me mueva A levantarme las mañanas Y después te voy a responder Más básico Por plata y seguidores Ah, perfecto Ah, te pagan Buenísimo Un poco las dos cosas Ah, muy bien No, no Realmente no sé ni cuánto Perfecto No importa Pero te divierte Me divierte Me divierte Y me cambió la vida De verdad Estoy arrancando A las 8 de la mañana Yendo a entrenar todos los días Me pegan Me duele Y hago doble turno A la tarde estuve corriendo Para preparar el maratón Y ya a partir de septiembre Prepárense septiembre Es peligroso Porque si vengo subiendo historias En bolas Voy a hacer insoportables No estoy yo haciendo fierros ¿Noviembre? Olvidaste Este verano es unga Sí, boludo Perfecto Para algo te estás Laburando ese cuerpo Algo hay que hacer Que qué, la foto Exactamente Es para eso Y es eso Me voy a pelear en una parque Espero que vengas 21 de diciembre 21 de diciembre Vas a llegar a Navidad roto Con el viteltoneo Te vas a entrar al viteltoneo Después de la pelea ¿Sabés qué? El pan dulce así Sin culpa Directamente Así que eso No me dejen sobre chat Vamos Grego Vas a poder Método de disciplina Sí Qué bien Nos vemos ahí Que tiene el chivo antes En Córdoba Saquen sus entradas El 16 de septiembre En Uquén el 28 de octubre En San Juan el 24 de noviembre El 25 de noviembre En Mendoza Con unipersonal Grego 3.0 Que ya hay que cambiarlo Porque está en tu bio Ya cumplí tu bio En tu bio está las entradas Las entradas están en mi bio La más importante ¿Tenemos un proyecto tuyo pronto? ¿O no lo dijiste? Mirá En principio voy a seguir con el programa Y estoy recién empezando a pensar Algo Hijo 5 años No le creo nada Es un chante No 5 años No, no, no Vamos por ahí Julio del año que viene Se está armando como un año Re lindo Así que vamos a ver Iré a ver eso también Sí señor Así que bueno Grego de corazón Es como si terminara mi programa ahora Pero Te admiro mucho De verdad No, te lo digo de corazón Y te lo dije siempre Me alegra mucho Todo lo que Lo que sos un grande Muchas gracias Me pongo en el video Porque él es muy talentoso Entonces que te lo diga alguien así No, no Sabés lo que pienso vos Pero lo digo también Sos un capo Y Y en esto De la comodidad Más allá del chiste que hice Todo el programa De Cómo canta Cómo baila Cómo produce Cómo todo esto Plantearte un nuevo desafío Tal cual Porque yo no lo pensé después Con el diario Lo está haciendo tan bien el programa Y todos hablan de Noche al Dente Que no pensé Yo estuve Yo laburé en América Yo sé lo que O sea Y la tele en este momento Con la edad que tenés Porque sos pendejo Hoy es más fácil pararse Es como decir No soy celoso Hoy es más fácil decir No soy celoso Es más difícil decir Soy un poco celoso Hoy decir La uno en la tele Y voy a hacer algo distinto Porque es verdad que la tele Tiene cosas malas Y ir a plantar Una semilla distinta Para todo el país Porque muy lindo Cuando hablamos de las 50, 100 lucas Que a veces meten Increíblemente Nadie dice nada Pero eso sigue siendo Un punto de rating Que eso es lo que a veces La gente se olvida Ustedes meten 3, 4 puntos Que eso solo mide Capital y provincia Hay muchísima gente En todo el país Viéndolos Donde vos A esas casas Le estás llevando otra cosa Te estás llevando algo muy lindo En un momento Muy complicado Por eso te están amando Por eso está funcionando Y eso tiene un valor muy grande Que espero que lo sepas Gracias amigo Aguante Vamos a la brecha Vamos a la brecha Yo me voy Y vos a la cámara Saludás a tu gente Ah bueno Saludás a tu gente Saludás a tu gente Ah bueno Hueso grande para todos Que tengan lindo finde Esto fue Caja Negra Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Y un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetito Camo Ja 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 19 Majens out ou